New Bike X55 Plus Romper lo establecido nos mueve Cotiza el tuyo en Bike.cl Mantensión y asistencia ejecutiva de flotas Hazla en Autoexpertos.cl Estoy en Quiebra.cl Libérate de tus deudas y haz borrón y cuenta nueva Vente tus millas aéreas acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl Antes el clima era incontrolable, hoy lo controlas tú Cone, expertos en climatización LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral Centro Oftalmológico Red Laser La solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción Raystock.com, la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado Visítanos en Raystock.com Mientras algunos te avisan de robos, en Te Observo los evitamos Revestimientos Revestic Piensa inteligente, construye inteligente Conoce más en Revestic.cl Automatiza tu proceso de cobranza con Doomit y recibe tu dinero a tiempo www.doomit.com PeopleWork, somos la solución digital para la gestión de personas Conversemos en PeopleWork.cl Despierta tu felicidad, nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee Presentan Sin Filtros La constitución de Cass y que la derecha aplaude es un peligro Un peligro que se cierne sobre todo los chilenos porque ya podemos ver algunos de los efectos que están Pudiendo avanzar en la convención Limitar el derecho constitucional a huelga Criminalizar el aborto en tres causales El que las farmacias, por ejemplo, se podrían negar a vender la píldora el día después El que un canal de TV, por ejemplo, podría negarse a exhibir campañas de salud pública Y así suma y sigue La constitución de Cass es un peligro porque polariza la sociedad Por un lado millonarios conservadores y por otro la enorme y diversa sociedad de todos los chilenos y chilenas Y por eso la sociedad hoy día está rechazando Te sacáis la cresta para respetar la ley, te sacáis la cresta para pagar tus impuestos Te sacáis la cresta para tener uno, dos, tres trabajos distintos para qué Para pagar el jardín infantil, para pagar el hipotecario, compadre, para pagar el crédito de consumo Y después tú lo único que querías es que al menos te retiren la basura Y no te la retiran O querís que haya pavimentado la calle Y no te va pavimentado la... Querís ir a la plaza, compadre, con tu cara, chica Querís seguridad Y no hay ni un compadre de seguridad ciudadana para darte Querís ir a la plaza, compadre Que haya pasto Mira la weá que te estoy diciendo Que haya pasto, Santiago Centro, que haya pasto en el parque del Magro Y no hay pasto, por ejemplo Y querís que siga pagando el impuesto a tu fuite Cortala A este proceso le faltaba sangre Le faltaba vida Estaba demasiado controlado por una élite Esa es la izquierda o la derecha o la rival Estaba muy encapsulado Y creo que es muy bueno Es muy bueno que pase esto Más allá de los comentarios torpes Que poder eso extinto Porque eso es lo mismo también que hace mucha certeza en la derecha Lo mismo, no sé, la Tere de Madrid y Modiche La misma línea No hay mucha diferencia en eso en términos cualitativos Pero es bueno que pase esto Porque le da dinámica El tema se acerca un poco a la calle Sale más en los medios no tradicionales Se discute en las redes sociales O sea, le da un poco de vida Aquí es donde uno básicamente no entiende ciertas cosas Porque le encantó la universalidad para la gratuidad universitaria Que es evidentemente una cuestión absolutamente regresiva Absolutamente regresiva O sea, por todos los estudios serios La gratuidad de la educación universitaria es absolutamente regresiva Salieron a las calles, tiraron bien, quemaron el lecho Hicieron cualquier cosa por la gratuidad universitaria Y ahora que se trata de no meterle la mano en el bolsillo A mucha gente que con esfuerzo Que se endeuda 30 años para pagar su casa Que aparte tiene que pagar IVA siempre, todos los días, cada cosa que consume Que paga todos los impuestos anteriores por la compra de su casa Que muchos de ellos también tienen que pagar el aseo de gimnasio en la municipalidad Que pagan el permiso de circulación y más encima Y tienen que pagar servicios de seguridad privada en los condominios Para sentirse relativamente tranquilo Y esto que es una medida que va en directo apoyo De la clase media No de los ricos Media, no de los ricos La propuesta que hay hoy en día Cuesta 400 millones de dólares Y tú agarras la mitad de esto, no todo ¿Qué se lo pasa a los municipios? Y esto se acaba de tener el dinero ¿Qué pasa? Ah no, qué fácil Los municipios reciben, el fondo municipal recibe 160 millones de dólares Miren lo que me está diciendo Que es una lógica, quiero tenerlo como ejemplo Qué fácil Qué fácil es cobrar a los vecinos de Arica, Mintarena Para que subsiden a los frescos que ustedes Con coalición, los transformaron héroes, ¿cierto? Me va a digno pagar Mis papás viven en una casa de clase media en Maitú Los dos adultos mayores Mi mamá tiene la pensión de solidaridad Además tiene dependencia porque tiene una discapacidad Mi papá sigue trabajando en la feria También tiene su pensión Y yo me muero Me muero de pena Si le quitan su casa Porque no puede pagar las contribuciones Y eso no le puede pasar a ninguna familia chilena Muchas gracias Muy buenas noches Un nuevo capítulo de Sin Filtro Señoras y señores Aquí junto a usted día miércoles Mitad de la semana Quiero arrancar rápido el programa del día de hoy Tengo programón Tengo tremendos invitados Así que póngase cómodo Vaya a buscar sus anteojitos Eso rojo con verde Porque hoy venimos en 4K Señoras y señores Parte de la pandilla Desde los inicios Pancho Rego ¿Cómo estás? Buenas noches Bien Gonzalo Estamos rapiditos Entonces Oiga porque yo con mis camisas No me siempre me ha gustado Lo que ha hecho un poquito de frío Entonces andamos con chaqueta Pero hoy día Pero esos colores más exóticos Se me quedó Se me quedó la chaqueta ¿Pasó de largo? No No creo que no Oye Entrando de lleno A lo que es el programa El día de hoy Tuvimos una explicación Por parte de De Iván Poduje Respecto de El tema de las contribuciones ¿Cierto? Y esto del derecho El derecho a la vivienda A la vivienda adecuada Como se dice En derecho internacional En derecho constitucional internacional Y como destrozó En cosas de segundo Este discurso falaz Mentiroso Estas típicas mentiras Estas fake news Que se instalan desde la izquierda De que son los super ricos Los que pagan contribuciones Lo dijimos varios todos Muchos vivimos en Santiago Centro Tenemos departamentos chiquititos Pagamos contribuciones igual Sabemos que es una mentira Pero ayer con datos Destrozados La izquierda llorando Triste Y amenazando por Twitter Lo típico es la izquierda Llorar básicamente El problema es que Estamos entrando de cara A la campaña Que se nos viene El 17 de diciembre Aprobar Rechazar A favor o en contra Básicamente Y en el proceso anterior Había personas que tenían Responsabilidad importante Respecto de lo que es La opinión en la agenda pública Porque no es lo mismo La opinión de Giovanna Grandón Porque no es abogada ¿Cierto? El día de Pikachu O el mismo Gaspar Domínguez Que es médico ¿Cierto? Pero no es abogado Respecto de un Baza ¿Cierto? Respecto de un Fernando Atria Fernando Atria ¿Qué dijeron ahora? Fernando Atria fue un matón En la campaña Un matón de segunda línea Un matón de baja monta Un pseudo intelectual Un profesor de segunda Fernando Atria Fue de aquellos que A mí personalmente Me funaron en Twitter Cuando yo estaba Dando una conferencia Respecto de la explicación Del derecho a la vivienda Adecuada Que es muy distinto El derecho de propiedad Que Fernando Atria Debería saberlo El derecho de propiedad Es un mega derecho Está por sobre todo Yo soy dueño De mi teléfono De mi casa De mi auto Pero hay un derecho A la vivienda Que es un derecho social De tercera generación Derechos económicos Que se llaman Que se consagran De forma progresiva Cuando el Estado Tiene plata Los puede financiarse Nosotros criticamos La redacción Del proceso anterior Porque decía Derecho a usar y gozar Y eso no establecía El derecho preferente A la propiedad Y se lo dijimos Todos los tonos Y Fernando Atria Tiene una interpretación Bastante mañosa Salió a afunar a la gente Y decía Eso es falso Se acaba de aprobar En el Consejo Constitucional El derecho a la vivienda ¿Sabes cómo quedó? ¿Cómo quedó? El Estado promoverá A través de instituciones estatales Y privadas Acciones tendientes A la satisfacción progresiva De este derecho Con preferencia De acceso a la vivienda Propia De conformidad A la ley Fernando Eso es lo que nosotros decíamos Fernando ¿Por qué mentías? Fernando ¿Por qué hacías bullying En redes sociales? ¿Por qué hacías matonaje? Tú me dirás Ah no Es que eso lo aprobó La derecha ¿Cierto? Republicano Machile Vamos Los fachitos de siempre ¿Cierto Fernando? Aprobación por unanimidad Incluido los votos Del Partido Comunista Fernando Eres un chanta Eres un mentiroso Eres un matón de segunda Y tú tenías la responsabilidad De guiar A la gente que votaba A apruebo En el proceso anterior ¿Y qué hiciste? Mentir Y hacer matonaje Esa es la calaña De Fernando Atria Ahí está Pancho Rego Junto a nosotros Nos vamos a meter de lleno En el proceso constituyente Nos quedan como 77 días Aproximadamente Así que armémonos de paciencia Muchachos Y salgamos bien de este proceso Señoras y señores Junto a nosotros Amigos de la casa Hace tiempo que no venía Pero ya está acá Junto a nosotros Editor de la izquierda Diario Destacado Abogado Francisco Flores ¿Cómo está? Buenas noches Hola buenas noches No soy abogado todavía Me falta titular Me falta el examen de grado Pero como el presidente Está listo No hay problema Bueno muchas gracias De todas formas Por la invitación ¿Usted ya sabe por qué va a votar? ¿O está esperando el texto? Yo creo que claramente Este proceso es completamente antidemocrático Y yo hago el llamado personal A votar nulo ¿Cómo antidemocrático? Antidemocrático O sea no sé si recuerdas ¿Cómo democas antidemocrático? No sé si recuerdas Que los consejeros Fueron electos a dedo Una cuestión que rechazó la ciudadanía ¿Los consejeros? Perdón Los expertos Los expertos ¿Fueron electos a dedo? ¿O no Pancho? ¿Fueron electos a dedo? ¿Los expertos? Sí, fueron electos a dedo Perfecto Eso es absolutamente Absolutamente antidemocrático Para mí Pero creo Bueno Sin duda vamos a entrar en esa discusión Pero en este minuto Me parece importante destacar La paralización y movilización Que están llevando adelante Miles de funcionarios De la salud primaria Organizados en la Confusán En la Confusán, perdón Que exigen primeramente El pago del bono de incentivo al retiro El cual se hizo extensivo ya el año 2016 A los funcionarios de la salud primaria Pero que simplemente esos fondos no llegan Y ya son más de 30 funcionarios Los que han fallecido Esperando este bono Por la ley de incentivo al retiro Por otro lado Se exige un aumento en el presupuesto A la salud primaria El cual Hoy día El aumento per cápita Es de apenas 398 pesos Una verdadera burla Tanto para los funcionarios Como para Quienes acceden A la salud primaria En tanto con ese presupuesto Es imposible entregar Una salud de calidad Y por otro lado Y acá lo más grave Es que se han anunciado Más de 6.300 despidos De funcionarios honorarios De la salud Y lo más grave Que entraron para la pandemia Lo más grave Dentro de esto Es que los mismos dirigentes De las organizaciones De los funcionarios No están tomando esta demanda En sus manos Aun cuando es una demanda Muy sentida Por las bases De estas organizaciones Entonces Un saludo a esta movilización Por el cumplimiento De todas sus demandas Pero también Un llamado a los dirigentes De la Confusam A que escuchen A los funcionarios De base Y que peleen Por la mantención De los 6.300 puestos De trabajo Porque funcionarios De la salud No sobran Ok Pero Francisco Eso fueron Tengo entendido Personal que se contrató Para la crisis sanitaria Para un periodo especial Totalmente Y ya se terminó la crisis Y lo lógico es que Yo te invito Me imagino yo Si no no como Lo lógico En realidad no es tan lógico Porque yo te invitaría A visitar los Cefam Te invitaría a visitar El hospital Barros Luco Y cuántos funcionarios Hacen falta En esas instituciones Ahí está Ahí está Francisco Flores Junto a nosotros Nos vamos a meter Más adelante En ese tema También Les voy a pedir Eso sí muchachos Por favor Ayúdenme a que las presentaciones De ustedes Sean más cortas Porque tengo Tengo mucho material En el programa Junto a nosotros Destacado Creador de contenido digital Es youtuber TikToker Christopher Rojas ¿Cómo estás? Bien bien Gonzalo Feliz de poder estar acá nuevamente Por tercera vez Ah tercera vez De venir desde Cerro Nadia Pero mira Más que destacar también La comuna Quiero hablar sobre La juventud en política Y aquí quiero ser muy serio Y quiero aprovechar A las cámaras de Sin Filtro Que nos prestan Estas plataformas Para poder hablar Hacer una denuncia pública Porque lamentablemente Yo te digo Muchos jóvenes No se atreven a hablar de política Mientras que otros Se están atreviendo Y a ellos les quiero Hacer esa valoración Directamente Por atreverse A hablar de política Aún con mensajes Que constantemente no llegan Aquí vino Joaquín A uno de los programas Que también participa Junto con Borja Y no hemos querido Digamos Hemos tenido la iniciativa De comenzar a valorar Y a defender nuestra vida Y resulta que ante eso Nos llegan mensajes Como por ejemplo Y aquí lo digo De manera clara Textual Perkin Y no voy a decir los garabatos Te estamos buscando Para torturarte Te vamos a meter ratones Por donde no lo voy a mencionar Después te vamos a amarrar Las patas con fierro Y te vamos a hacer desaparecer En el mar Y con una serie de garabatos Que no vale la pena Esos son por los videos Que tú haces Esos son los comentarios Que te llegan Exacto Son mensajes que nos llegan A nosotros Por el simple hecho De dar a conocer Nuestra opinión Por el simple hecho De decir lo que pensamos Por el simple hecho De defender las ideas Que consideramos correctas Que son las ideas de la libertad Y en conjunto con eso Yo quiero dejar en claro Esto es lo que nos diferencia A esta juventud revolucionaria Que cree que lo va a quemar Que quemándolo todo Van a conseguir algo Y ahí mi mensaje Nos rehusamos a la violencia Como esta de acción política Nos rehusamos A tener que quemar una micro Para exigir derechos Nos rehusamos A tener que vulnerar derechos De otros Para exigir nuestros derechos Yo creo que en eso Marcamos una diferencia notoria Y en conjunto con eso También aprovechar Las cámaras de Sin Filtro Para decirle al presidente Gabriel Boric De que Chile no está bien En Cerro Navia Lamentablemente Seguimos viviendo Cosas que son lamentables En donde A nuestros vecinos Los están matando Lamentablemente Lo conversaba con uno De los panelistas Antes del programa A un niño de 11 años Le disparan en la cabeza Y resulta que no Pueden decir nada Porque el narcotraficante De turno Los tiene a todos amenazados Esa es la realidad Que estamos viendo En nuestros barrios En donde lamentablemente Y con esto cierro Gonzalo Los delincuentes Están en absoluta libertad Y resulta que nosotros Tenemos que vivir Con nuestro pasaje Enrejado Y con la reja Antidelincuencia Conté un caso Una familia completa Y lo vuelvo a repetir Siete personas Murieron en un incendio Porque no pudieron escapar Por esta bendita Por esta bendita reja Antidelincuencia Yo creo que sin seguridad No hay libertad Y ese es un mensaje El presidente de la república Ahí está Christopher Rojas Con nosotros Señoras y señores El chat explota Las mujeres Empiezan a mandar Sus mensajes Está soltero Es El sol del maule Ignacio Bustos ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Gonzalo Yo no sé De dónde saca Información usted Pero Información que me van Dando la gente Bien Estamos bien No me va a meter un problema Pero estamos bien ¿Volvió? No, no, no Estamos bien Estamos todo bien Contento de estar En el programa Y de estar En este tremendo panel Aprovecho de saludarlos Al frente Tuve la opción De conversar Hace un ratito Con Christopher ¿No cierto? Y es bueno Cuando hay gente Más joven que uno incluso Que tiene esa voluntad De diálogo Ojalá En todas las instituciones No solamente En el consejo constitucional Pudiéramos tener Ese ánimo De construir un mejor país Así que Muy contento Gonzalo Y a disposición Ya Ahí está Ignacio Bustos Junto a nosotros Sí señoras y señores Es la bomba humana El Oppenheimer De demócratas El hombre reactivo Tiene tres enemigos Ojo Habla y es trending topic Uranio Puro Junto a nosotros Gabriel Alenparte ¿Cómo está? ¿Cómo viene? Preocupado Y enojados Para variar La verdad es que Estoy preocupado Y enojado Porque me parece Que Hoy día Tenemos cifras Y quiero Dirigirme A quienes nos ven Que me preocupan Profundamente Tenemos cifras Que nos dicen Que El trabajo informal Ha crecido Más que nunca Tenemos cifras En este mismo país Donde 310 mil personas Ha aumentado Un 15% 16% Los despidos Por necesidad De la empresa Tenemos un país Donde el crecimiento Del desempleo Llega al 8,8% Tenemos Un país Donde el producto Interno bruto De las regiones Ha bajado En toda la región Donde los proyectos Mineros Los proyectos De concesiones Los proyectos De obras públicas Se demoran Más que nunca Donde la burocracia Estatal Nos tiene acogotados A quienes creamos Empleo Y a quienes creamos Valor Y en ese sentido Creo Que lo que ocurre Hoy día En el país Nos obliga A tener responsabilidad Política Y obliga A los actores Políticos A tener responsabilidad Política Aquí hay que distinguir Muy bien Entre aquellos Que ya decidieron Y tomaron una decisión Como aquí se dijo Hace un rato De votar en contra De un texto Que ni siquiera conocen Para la nueva constitución Si nosotros No salimos De la incerteza Jurídica Y política Que lleva Cuatro años Flotando en este país Y no cerramos El tema constitucional Vamos a tener Una crisis Que vamos a seguir Arrastrando Y yo les digo Aquellos que plantean Que hay que llevar El texto De los expertos Al congreso Que la democracia Es la democracia Siempre Y la constitución Se respeta Así de simple Lo primero Lo segundo Aquí hay que distinguir A los políticos Que quieren rechazar De plano De aquellos que Queremos Que hayan Cambios Y que hayan Elementos Que nos permitan Tener una buena constitución Y todavía quedan Muchos elementos Por acordar Este es un proceso Largo Es un proceso Que todavía Tiene varias instancias Pero por favor No se salten La fila Los que quieren saltarse Lo llevamos La responsabilidad De aquellos que Hablan de capital Político Aquellos que creen Que esto es la próxima Elección presidencial Este es el país De los próximos 50 años Y cerrar la incertidumbre Es fundamental Para este país Para resolver Los problemas De las personas Comunes y corrientes Ahí está Gabriel Alenparte Junto a nosotros Destacado Abogado penalista Amante de la criminología Es hoy en día Una de las estrellas De los delitos Económicos Junto a nosotros El hombre más conocido Después de Pedro Aguirre Cerda Del partido radical Andrés Sepúlveda ¿Cómo está? Bien Gonzalo Muchas gracias Saludo al panel De al frente A mis compañeros de panel Estoy muy contento Pero también Sí en general Me ha ido Contento pero preocupado Contento pero preocupado En alerta Exacto En alerta Precisamente por el proceso Constituyente Creo que es un proceso Importante Yo creo que El sueño de tener Una constitución De democracia Es gigante Es muy transversal Sin embargo Nos estamos alejando De ese sueño Eso es lo que dice En la encuesta Nos estamos alejando De ese sueño Falta generosidad En el diálogo Falta ceder más Y eso es Eso es una realidad O sea Entre más partizano Se está convirtiendo La constitución Entre más identitario Más difícil Se pone El tema Para llegar a aprobar En diciembre Yo quiero aprobar Pero para eso Se necesita ceder Tener algo Más abierto A mí me gusta mucho La palabra Que se ha venido acuñando Que es tener Una constitución Habilitante Y dejar que la democracia Funcione Eso es lo que A mí me gusta Pero no hay que desconocer Que este es un proceso Que ahora Actualmente Así como lo controló La izquierda Más dura Ahora lo controla La derecha Más dura Y lo que está claro Es que entre más Partizano sean los textos Más tiempo le hacen Perder al país Más frustración genera Más recursos Se pierden Innecesariamente Y yo creo Que la generosidad Esperemos que aparezca En esta tercera fase A pesar de la advertencia Del partido republicano Decir que ellos tenían El derecho a veto De rechazar Todas y cada una De las consideraciones Del panel de expertos Así que esperanzado Pero una alerta Ahí está Ahí está Andrés Sepulveda Una mezcla entre esperanza Y alarma Junto a nosotros Atención Con estos dos invitados Que me quedan A continuación Señoras y señores Esto va a prender Junto a nosotros Destacado Comediante nacional Ha sido cancelado Por muchos amigos Actor también Junto a nosotros Amigos de la casa Arturo Ruiz Tagle ¿Cómo está Arturo? Buenas noches Muchas gracias por la invitación Por favor Saludos al panel de al frente Caballeros Muchas gracias Honrado Que me hayan invitado ¿Se cortó el pelo? No, me hice un moño Una trencita Una trencita Oye Y me puse corbata Porque para diferenciarme De los que usan corbata Bueno Ahí hay uno Que parece escolar Pero son Pero Es que la otra vez Me he hecho un latay El otro día Cuando se me usó corbata La corbata Significa ¿Fue un funeral? Representa No Representa ¿Fue un entierro? No Sí, tuve un entierro La primera vez que vine Fue el entierro de mi tío Ah, verdad Y esta vez ¿Por qué me puse corbata? Porque la corbata Significa Ceremonia Y la corbata Ustedes saben De donde viene la corbata De los crobatas ¿Cierto? De los croatas Que se ponían un paño rojo Y eso significa Sí, significa también El compromiso de volver El compromiso que tengo yo Que va Como una soga Y que llega a los cojones Por supuesto Tiene muchas lecturas posteriores Como un símbolo fálico Estoy aquí representando ¿A quién? Aquí hay un ex Candidato Ex candidato Presidente De un partido Tenemos gente Que milita en los partidos Ex candidato Presidente Ya lo vamos a ver Yo represento ¿A quién? ¿A quién? Quizá a la gente de la calle Que los escucha Yo soy un ciudadano Que me he disfrazado De político hoy día Como estos políticos Que sacan la corbata Para parecer ciudadanos Común y corriente Yo no voy a decir Como Joaquín Lavi Hola, yo no soy político En este momento Estoy ejecutando Mi deber ciudadano Mi deber ciudadano Porque esto es un deber El deber de hablar El deber de expresarse Y tengo la suerte De quizá Representar a mucha gente Que está en la casa Y hoy día Soy la persona De la casa Soy la persona Que está observando Este país Como las cifras De desarrollo Que teníamos Que aumentaban Ahora ya no existen Y solamente las cifras De delincuencia Y de cesantía Son las que suben Preocupado Por la seguridad Que vivimos todos los días Yo soy una persona Que nací Que me crié en Maipú En Cerrillos Ahora Sé perfectamente Lo que es caminar De la estación central Hasta Maipú No puedo ir a ver a un amigo Porque me quedé sin plata Y tenía vergüenza De machetear Sé perfectamente Lo que pasa Sé perfectamente Porque tengo todavía Mis vecinos Y mis amigos de Maipú Y me cuentan De lo que están viviendo Si no hay libertad No existe Estado de Derecho Y a mí las pensiones Y todo lo demás Ya no me importan Porque el día de mañana Me asaltan Como el caballero Que mataron en una micro Por defender a un joven estudiante Que estaba siendo asaltado Estoy aquí Representando Al ciudadano de pie Yo sí Me pongo corbata Por respeto a usted caballero Por usted señora Ahí está Arturo Ruiz Tagle Junto a nosotros Sí señoras y señores Ya lo anticipaba un poquito Esto se viene duro Junto a nosotros Ex candidato presidencial Ex diputado Le gusta el pop inglés Es abogado Pero no ejerce como abogado Me dijo Junto a nosotros Tomás Jocelyn Hall ¿Cómo está Tomás? Bienvenido Buenas noches Gracias Gonzalo Muy amable Efectivamente Gracias por invitarme De nuevo para acá Por favor Tomá Oye yo no soy abogado Yo se lo digo siempre Eventualmente no me titule Pero no importa Eso no importa No me compleja Fíjate ¿Cómo? ¿Pero cuántos años Estudió derecho? Los cinco años Como el precio Si terminé Si eso no No hay ninguna Difícil Lo que sí como se llama Quiero llegar y partir Es tratar de decir Que yo no creo Que estamos entrando Al periodo electoral Estamos saliendo Ya está medio definida La elección Lamentablemente Puede ser para Algunos felios No yo lo creo lamentable Pero ya más o menos Está definida Y quiero partir De un hecho distinto De los que han hecho Los demás Porque yo concuerdo Lo que dice Gabriel Respecto del Arturo No, Gabriel Respecto de lo que El diagnóstico del país Ayer Salió una información En el Mercurio Respecto del robo De las grabaciones Del caso Intelcom ¿No? Y involucra Misteriosamente Se perdieron las grabaciones Y las por segunda vez Por segunda vez Y Luciano Cruzco Que publica En su red social Eventualmente Una sorpresa enorme De este escándalo Por así decirlo Y a mí me dio rabia Porque yo Yo alterné mucho El año pasado Con Luciano Y tuve una buena relación Y le dije Córtala Tú votaste en enero Por Ángel Valencia Como fiscal nacional Y córtala La verdad La verdad de las cosas Es que para estos efectos Esto no es casual No es una realidad distinta Inteligencia de la Armada Llega Niñuble Llega Y identifica A dos carabineros En la resistencia Afkenche Mapuche Y los toma presos Se descubre Un juez En Arica El tren de Aragua Eventualmente Que entrega listas Listas A como se llama De testigo De testigo protegido A los narcotraficantes Y eso porque ocurre Porque son peones A la larga son peones Son actores No, no Son actores Pero son peones menores En el caso de Intercom Estamos hablando No peones Estamos hablando De la captura del Estado Desde lo grande Por así decirlo Y quiero dar el ejemplo Nosotros tuvimos Los archivos de la vicaría Que nadie se los robó Fíjate que nos los robaron Durante 17 años Exactamente Y pudieron subsistir Hasta el día de hoy Y la verdad De las cosas que en cambio Aquí desaparecen Todas estas cosas Yo lo que quiero tratar De decir que hay un deterioro Del Estado Que es completo Mientras nosotros Estamos discutiendo Sobre politilandia Por así decirlo Y las indicaciones Y el proceso electoral Y si es que esta cosa Se cerró No se cerró Y yo Yo quiero llegar Y justamente complementar Eso con Algunos actores Por así decirlo Mientras eso está ocurriendo Nosotros tenemos Eventualmente Alago Eventualmente Con el chichón Haciendo efectivamente Que uno flexione A los zapatos De Allende Eventualmente Adelante de la moneda Y tenemos Tenemos a Sebastián Piñera Llegando y lamentándose Eventualmente De haber sido Víctima de un golpe En Argentina En Argentina Fíjate que Frey Montalva Nunca hablaba de Chile Fuera de Chile Nunca Pero en Argentina Nos encontramos Al mismo tiempo Con Bachelet Eventualmente Anunciando que va a ir a la calle Sé que no le dan el gusto Nos encontramos con Frey Yendo a vender vino A China Nos encontramos Con Nicolás Ibañez Llevando eventualmente A Klaus Schmidt Hebel Y a Andrés Velasco Eventualmente A Windsor Con el objeto De llegar y justamente Financiar Un carro bomba Nos encontramos Al mismo tiempo Con Boric Eventualmente Que va a ir a un acto Ya no sé Si con los anteojos De Allende De Allende Con Winnie De Poo Con el tobogán O eventualmente El fetiche del día Eventualmente Y que va a aparecer Irás y Hassler De Rousse Sovage Eventualmente Por una pasarela Eventualmente De un acto Efectivamente público Y nos encontramos Después Finalmente Con el debate Constituyente En donde Kass dice Que saquémonos Las caretas En donde llega Y Evelyn Matei Dicen Eventualmente Nos dice A todos nosotros Ah no A comprometer Su capital En donde Uno Partieron con rechazo Ahora están por apruebo Y que hoy día Perdón que eso le diga Escriban el documento Que quieran Hagan las indicaciones Que quieran Pero el documento Que quieran Va a perder Tres a uno Hoy día Esas diferencias Y con márgenes Que ya son muy gruesos Entonces la pregunta Que uno tiene Y yo eso cierro Para que no sea largo La pregunta que uno tiene Es por qué no Empezamos a preguntarnos Hoy día Con qué país Vamos a vivir Si esa realidad se da Hemos tenido siete gobiernos Con esta constitución No es la de Pinochet Es una constitución Ya con mediaciones Político-sociales Ya evolucionada Entonces tienes que llegar Y empezar a decirle al país Que tú eres capaz De hacerte cargo Tu democracia Con los elementos Que tenemos Y no llegar Y seguir llegando Y diciendo Ah no Si esto está quedando Más Wendy Que la de Pinochet Como dijo Barchesi O que el otro llega Mira O que Bernardo Fontaine Llega y diga Escuchen a Mochatti Escuchen a Mochatti Porque viene el cuco Del tercer proceso Cuando él fue el juego Del tercer proceso El año pasado En el fondo Juzgó por aprueba Por rechazo Ahora por aprueba Entonces yo lo único Que quiero llegar Y decirle Ese juego molesta Porque de alguna manera Desmoraliza al país Porque genera un vacío Eso es lo que quiero Ya decir Ahí está Tomás Jocelyn Hoy Espéreme un poquito Espéreme un poquito Por favor Yo sé que aquí Todos tienen ganas De hablar Pero echémosle un poquito Un palito Soplemos un poquito Acá al centro Póngame por favor Las declaraciones En lo que ha sido Este proceso constituyente A raíz De las declaraciones Hechas el día Domingo Por la candidata Presidencial De Chile Vamos ¿Cierto? Evelyn Matei Bueno Hubieron repercusiones Algunas digamos Un poquito más pasaditas De pueblo Que provienen del sur Miren por favor Las declaraciones Y lo que va a pasar Porque aunque el 85 El 90% De los chilenos Diga en contra Entonces tú Pobre hueona ¿Quién te crees? ¿Quién te ungió de qué? Van a ir Con un tercer proceso Porque a ti se te ocurre Y a tus amigos La casta política Te la creo Porque el 4 de septiembre Del año pasado 8 millones de chilenos Le dijeron Rechazo Y el lunes 5 de septiembre En la mañana Ustedes los políticos Fueron Los de Chile Vamos a entregar nuevamente La constitución Por eso le digo Que detrás de esto No solo está la izquierda Está la derecha Traidora globalista Y está Piñera No tengo ninguna duda Traidores El día que yo sea Presidente de la república No te la vas a llevar Pelá Traidores Traidores con Chile Los vamos a fusilar Que es lo que se merecen Carajos La salud mental Es un problema grave En todos lados Oye A ver Esto fue Fueron las declaraciones De Evelyn Matei A través de sus redes sociales Póngala por favor Eugé A ver ¿Tiene o no tiene? A ver Ahí está Evelyn Matei Expresar una opinión Lo primero En segundo lugar Esta persona Esta persona Esta persona es un delincuente Lo que está haciendo él Es cometer Un ilícito Genera una amenaza Que esperemos La alcaldesa Y las demás personas Que entiendo También han sido amenazadas Puedan resolverlo En los tribunales de justicia Pero también En la política Pero que personas como ellos En otros países Terminan efectivamente Entrando a un colegio A disparar A un supermercado Entonces hay que poner también Mucho ojo Con cuáles son Los fenómenos Subterráneos Que genera esta discusión Muchas veces ilícita Ahora Yo les quiero hacer una pregunta acá Y me quiero pasar para este lado Estos no son parte Como de estos personajes Más de ultraderecha Gonzalo De ultraderecha O de ultraizquierda Que están llamando A boicotear los procesos Y que tratan de traidores Digamos A lugares que A lugares que quieren llegar A consenso Y que quieren avanzar En esto Muchachos Yo creo Permítame un segundito Yo creo que este tipo de personajes Le hacen muy mal a la política Y ahí en ese sentido Yo creo que de manera transversal Tenemos que condenar la violencia Recordemos que Quien salió hablando ahí Precisamente Pedro Pol Fue el mismo que amenazó Con fusilar a exconvencionales Él fue el mismo Que llamó A organizarse A armar grupos Por si no ganaba Su opción electoral Hoy en día Le va con Sebastián Piñera Le va con Evelin Matei Quizá el día de mañana Con quien lo va a hacer Y ahí yo creo Que tenemos que distinguir Algo súper importante Que a lo mejor La gente de izquierda Tiene muy este dialecto constante De llamar A la ultraderecha O a la extrema derecha ¿Quiénes son ultraderechas? Bueno Lo acabamos de ver En ese video Ahí yo creo Que debe estar centrado El debate En base a A condenar la violencia Porque son tipos Que a las finales No le hacen Bien al debate público Y en ese sentido Concordamos Estos son estos personajes De ultraderecha Que casi no quieren nada Yo no quería ser No quería ser cómplice De otorgarle pantalla A esta persona De verdad Yo soy bien sincero Pero lamentablemente Estamos replicando Un patrón de conducta Que se está dando Muchos últimos meses Que es el de la amenaza Y no es la primera vez Que nos pasa El proceso anterior Pasó lo mismo Sí Y los que estamos aquí En particular Somos víctimas De forma constante De amenazas Por parte Ya sea de grupos Radicalizados de izquierda O al parecer Grupos de ultraderecha El problema es que Mientras más conocido Es el personaje O mientras más conocido Uno es públicamente Y mientras más callitos Vas pisando en la agenda pública Y mientras más molestas A los sectores Que no comparten Tu misma doctrina O ideología Más peligroso Te transformas En la agenda pública Para ellos El problema es que Hay mucha gente En este país Que valida la violencia Y eso es lo grave Eso es lo realmente Crítico respecto Del estado de salud mental En el que estamos viviendo En este país Yo estoy acostumbrado A las funas De grupos radicales De izquierda Estoy acostumbrado A grupos que se denominan Antifascistas Pero que son los más fascistas Que ha pisado la tierra En el último tiempo Hay falencias culturales Doctrinarias Dogmáticas frutales O sea Hay desconocimiento De lo que significa El fascismo Sin duda Hay que leer un poquito más También por muchachos El problema de fondo Es que detrás de cada uno De los que estamos acá Independiente si me callan Ven o mal Si yo comparto No el personaje Hay familia Hay hijos Hay direcciones Que son personales A mí me ha pasado A Gabriel le pasó Que le filtraron La dirección De su casa A mí me filtraron La mía A mí personas como Jorge y Baradín Me filtraron Mis datos personales Completos Un convencional A través de Twitter Esto es grave Gonzalo Esto es grave Porque lo que estamos haciendo Es poner en juego Nuestra integridad física Por defender ideas Y cuando hay energúmenos Enfermos mentales Que no son capaces De debatir con argumentos Porque te puede gustar O no gustar mi tono Te puede caer Ven o mal Pachito rego Podéis pensar que habla Muy fuerte Habla muy bajo Pero yo debato ideas No ataco a personas Y lo que hacen muchas personas Es atacar Ad homina Al que está al frente Eso es lo condenable Y no podemos usar Estos personajes Son la creación Del golem Del golem Que se creó Desde el 18 de octubre Cuando se avaló La violencia Golem El golem El golem Es una leyenda judía Un aprendiz de magos Que creó un ser de barro Para que los defienda Y al final Se toma el poder No hay como controlarlo El golem El golem de barro Que crearon Porque esta es una reacción A la violencia Es una reacción A la violencia Que se validó Y que se tocó Como ejemplo Cuando aplaudían A la primera línea A la primera línea Que se tomó a las calles Y que acusó A carabineros de Chile De quemar el metro Sí, ese es el duro Es esa violencia La que vivimos hoy Con nuestros carabineros Desprotegidos Con los carros Hechos trizas Desde la violencia Que no pueden atender Nuestras urgencias Este personaje Es igual Ahí que a Siches Cuando dije Alguien que se lo eche Pop a pop Hola pop a pop Que gracioso Alguien que lo mate A Piñera Eso dijo en redes sociales Y todos lo aplaudieron Y como premio Lo pusieron El ministro del interior Y ahí quedó Detrás de los balazos Y acusó Que eran los de derecha Los que la habían disparado En Temuco Allá en la Araucanía Porque escuchó Tata, 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 tata Tata Entonces dije No quiero decir Desde el tata Dice un chiste malo No importa Mire caballero Esta persona Es el resultado De la violencia Esta persona Está reaccionando A la violencia Y nosotros Estamos acá al medio Los ciudadanos Estamos al medio Mira como estamos Acá Como está hecho el panel Acá no hay un panel Que está en el centro Estamos divididos De izquierda y derecha Y al medio En esta izquierda y derecha Están las personas De Chile Están los chilenos Están los niños Que no pueden ir a clase Los niños De la institución nacional Que quieren estudiar Ahí están los niños Ahí están nuestros jóvenes Aprendiendo de la violencia Porque después No podemos criticar Que ellos Se comporten como delincuentes Si los cuidamos así Quiero ir con Garayal En parte Francisco Flores Usted también fue víctima A mí me mataron el perro Me lo envenenaron Me lo envenenaron Dos veces Me mataron el perro Me hicieron cagar el jeep Se metieron a mi motor Y me lo hicieron cagar El otro día Me sacaron la rueda Del Volkswagen Me mataron el perro Me lo envenenaron Así son Porque Hay alboroscor balanes Y vamos con cheras acá Y también allá Gente violenta Y al medio Estamos nosotros La gente del pueblo Los tontos útiles Bueno En parte Bueno Los que hemos sido víctimas De la violencia Obviamente Repudiamos Esto O sea Este tipo Un delincuente Pero yo creo Que lo que hoy día Podemos observar Es que Hay Dos tipos de personas Que se oponen Al Al proceso constituyente No porque uno se quiera oponer Al proceso constituyente Porque sí Aquí hay dos tipos de sujetos Que son altamente peligrosos Por una parte Los violentos Y los violentos Como Pedro Paul Vienen tanto De la extrema derecha ¿Por qué está la extrema derecha? La de Pedro Paul Como también De la extrema izquierda La que me amenazó a mí La que amenazó a mis hijos La que amenaza Mi 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 lugar de residencia La que amenaza a los amigos La que Por ser tus amigos Exactamente La que te amenaza Y te violenta El problema No solamente es Pedro Paul Llamando a fusilar Y mi Mi solidaridad con él Y con todos los amenazados Porque no es grato esto El punto No es Pedro Paul Que ya es un delincuente El problema Son los delincuentes Que están detrás De estos sujetos Desequilibrados mentales Que finalmente Siguen a gente como esta Y que pueden generar Una tragedia Brutal También están detrás Los populistas Porque los populistas Siempre dicen Que hay otra cosa Más importante Siempre Siempre hay algo Más importante Que lo que se tiene Que resolver Sí Yo me preocupa Mucho más El problema De la seguridad Hoy día Me preocupa Mucho más El tema Del desempleo Pero vamos Por partes Porque también Digámoslo con todo Su nombre Este tipo de gente Que se niega Que va a votar Y que va a votar En contra Desde ya Sin haberle Ni la más mínima Línea de un texto Los violentos De siempre Los que amenazan Siempre Los que buscan La violencia Los que validaron La violencia Y los que validan La violencia Hoy día Mañana Siempre Los que validaron La violencia En el pasado Los que la validaron En el 18 de octubre Todos estos sujetos Tienen que ser Erraigados Pero los populistas También Porque es fácil Decir No nos hagamos Cargo de este problema Sí, ok Y perfecto ¿Cómo le vamos a dar Estabilidad al país Sin tener normas Constitucionales? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a invertir Los extranjeros En Chile Si no tenemos Normas Constitucionales Asentadas Falta Y lo que nos falta Tiene que ser cerrado Con generosidad Con diálogo Y en eso estoy Totalmente de acuerdo Con Andrés Completamente de acuerdo Todavía falta mucho Por avanzar Pero esto hay que cerrarlo Porque si no lo cerramos Señores Este tipo de gente Va a ser la que va a imponer La agenda Los violentos de siempre Y los populistas Tomás Yo no creo En tratar de alguna manera De uno Depender en lo que uno Quiere llegar y hacer En función de estas personas Y quiero dar ejemplos Para eso Porque él está haciendo Una apuesta Y la apuesta De alguna manera Le va a funcionar Porque hay un voto La apuesta Que Pedro Pula hace Es que no solamente Se hable de él Sino que en la práctica Se le elija a él Eventualmente Como una especie De estandarte Por así decirlo Sobre el cual Hay que reaccionar Y la política chilena Ha sido el descreme Siempre ha sido el mal menor Entonces hay que llegar A pintar una especie De cuco Y después posteriormente Llegar y ofrecerse Como alternativa Al cuco O sea Yo La suerte que tengo yo De que por lo menos Las principales amenazas Que tuve yo Las tuve ya Hace 30 años atrás Más de 30 años atrás En la casa de mi abuela Eventualmente Yo tenía 23 años Pusieron 19 Ampolletas De amongelatina Y llegó el gope Era un amedrentamiento Yo por suerte Tenía tíos No eran democracistianos O con la oposición Que me prohibieron hablar Mira Tú no vas a reaccionar Nada Y yo creo que fue La mejor reacción Porque el regalo Que uno hace A esos amedrentamientos Es hacerle escaso Por así decirlo Y yo creo que aquí Está ocurriendo Exactamente lo mismo De otra manera Estamos tratando De generar un nivel De riesgo Por así decirlo Que nos una En torno a ese riesgo No lo vamos a lograr Nosotros hemos tenido Durante 30 años En Chile Un rupturismo Larvado del país Que ha estado esperando Su oportunidad Y hemos sido capaces De rendir en democracia Y hemos sido capaces De rendir en un país Que ha funcionado Entonces yo lo que Lo único que yo quería decir Es que algo ha pasado En estos cuatro años Que hay gente Que ha dicho Que no puede llegar Y gobernar Sin otra constitución A menos que haya Otra constitución Y eso Perdona que te lo diga Es Sebastián Piñera Boric Y esos son los grupos Que están detrás De ambos Y la verdad De las cosas Que es un engaño Porque la probabilidad Es que no vamos a tener Esa otra constitución Perdón Yo no he aprobado Yo voté Rechazo el año pasado Y rechazo ahora Yo he estado en rechazo Incluso Para que tú lo sepas Yo he estado en rechazo Desde el año 2009 Con Oceanos Azules Cuando este tema Se metió en la campaña De Frey Así que en esto Perdona que te lo digo Que me registren Que me registren Lo que yo quiero Y decir en esta materia Es de que Yo creo que hoy día No es no Eso fue el año pasado No es no Es simple Es que Es que Es que Gabriel Boric Por definición política O sea Piñera presionado Sin la capacidad De decir que no Entonces que no sea Cobarde Si es presionado Que no sea un cobarde Listo Si un presidente Jura una constitución Si no jura Si jura una constitución Si jura una constitución No termine diciendo Y llorando desde Buenos Aires Que el presidente Le digan a hacer un golpe Porque termina dejando Allende como un héroe Defiéndela Un héroe Cumple el mandato Esa es la verdad Está ahí para llegar Y justamente cumplir su juramento A mi me parece Muy interesante Que Tomás José Lijol Defienda la constitución Yo me parece Atendible su punto Que él quiera Votar en contra Desde el principio Un texto que ni siquiera Hemos leído Me parece interesante Una postura Vamos a tener La misma constitución Que tenemos Cosa que a mi tampoco Me 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 genera Lo mismo que él No me genera Ninguna diferencia Ahora Tomás Yo no puedo dejar De dejarte pasar Que tú también Eres tremendamente Violento en las redes sociales Lo has sido conmigo Lo has sido con este programa Y eres violento Y eres violento Y tú generas violencia Sobre las personas Entonces A mi me gusta mucho Que aquí tengas un tono Tan relajado Tan relajado Tan relajado tranquilo Lo agradezco La siguiente Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Yo no me victimizo Sino porque hay un voto Contra la clase política Y eso es lo que hay que preocuparse De ese punto Hay algo Tú fuiste parte de la clase política De la concertación Durante años Disfrutaste de eso Hasta que en un minuto Te saliste del sistema Y empezaste a hablar Como un populista Y a dispararle a la gente Como un francotirador Te acepto Con una condición Te acepto Nadie se está victimizando Mira yo tampoco siento Lo que se victimiza Es que no lo vas a aceptar Si me escuchas Yo te escucho a ti Con mucha atención Por supuesto Yo entiendo que Te cuesta escuchar Y andar en bicicleta Pero yo puedo hacer Las dos cosas Mira Yo te voy a decir una cosa No hay que victimizarse No hay que llorar No hay que llorar A mi me dolió Incluso El punto está En que de verdad Yo no me victimizo Toda esta amenaza Y todo esto Lo que pasa Es que lo que tú generas Genera cosas en otros A los Pedro Paul A los Pedro Paul A los Pedro Paul Y cuando tú Haces apología Y violentas a personas Directamente Con ataques a dos Porque lo que tú haces Son ataques a dos Los has hecho muchas veces Depende de cuáles No Se llama ironía No, no La ironía tuya No es ninguna ironía Mira que tú tratas De ser un lor inglés Con un hombre Tú no puedes Tú no puedes Quejarte Tú no te puedo Hay que definir Tú no te puedo Ah, o sea Tú define esa fineza Tú define el grado Tú define el grado De tolerancia Que tú aceptas O no Pero si tú eres Súdico No eres fino Ok, ok Ok, ok Oye, yo acepto eso Oye, si Acepto la vara Acepto la vara Arturo, Arturo, Arturo Yo acepto la vara Creo que termine Tomás Jocelyn Hall Para seguir con el programa Yo sí la acepto Con una condición A ver, ¿cuál? Que efectivamente Gabriel entienda Que se le va a llegar A enrochar Que cuando él llega Y justamente en Arbola El mismo relato violento Porque cada uno Los de hondos No se huelen aquí El mismo relato violento Actualmente Que se le recuerde Eventualmente Que se sacaba fotografías Con Jojo Jackson La Josefina Balbao Con Guillermo Teller Con Boricha Eventualmente Y los destacaba Con todas las loas Y características Que tenía Para que hoy día Eventualmente Sea la antípoda Para destacar Justamente sus defectos Personales Y justamente Tengo problemas ¿Sabes cuál es mi problema Gabriel en este punto? Entiendo ese juego A mí no me molesta El tema de la bicicleta Puedes jugar con ella Como tú quieras Lo único que te voy a decir En esta materia Distingue Lo que son Lo que tú no toleras A lo que uno No puede llegar a aceptar ¿Sabes por qué? Porque no eres quien tú Para definir Lo que es violencia objetiva Eso tiene que ser En colectivo ¿Te fijas? Y para estos efectos Lo que yo partí diciendo Respecto al caso De Pedro Puglo Eventualmente Es que creo que No queda la importancia Que él quiere llegar y vender Porque no le tengo miedo Y que creo que De alguna manera Tú al revés Crees que hay que llegar Y buscar algún tipo De respuesta institucional Para ello No lo vas a lograr Se te va a fracasar ¿Pero quién ha dicho? No Porque en el fondo Lo que estás pidiendo Tú lo que estás pidiendo Es que todos nosotros Tú eres un publicano Tú eres un publicano Que llega y justamente Dicen Oh, miren allá Oh, miren el problema Miren el riesgo Miren el peligro Ese es el mal Bueno, yo te voy a decir Una cosa contraria Ese es tu país Tu país tiene un grado De violencia hoy día Que hay que llegar Y hacerse cargo Porque tú eres uno No, pero tú dices Los demás culpables El juego a la culpa Bueno, yo no tengo Nuestro problema Oye, tú me puedes llegar Y sacar mi pasado Cuando tú quieras Con una diferencia ¿Con cuál? Con tal de que tú reconozcas Que eventualmente Tú le llevabas el maletín A Alberto Bundurraga Y reconozcas Que si el día de mañana En la embarra Tú probablemente vas a hacer Lo que haces con los otros Te vas a entender de eso Si yo lo único que te voy a decir Hay que llegar y tener Un poquito de consistencia En esa materia Que no la tienes ¿Y sabes por qué no la tienes? Porque eres muy oportunista Porque eres muy oportunista Déjame responder A este energúmeno A este energúmeno Por favor Un segundo Peter Griffin No, yo no le voy a responder Y voy a terminar aquí La pelea Espérate, va a hablar Al en parte, muchachos La pelea con este Yo necesito A ver, a ver, muchachos Le sacó el maletín Le metió maletín Al en parte Va a responder Y de acá Yo les quiero pedir a todos Por favor que me ayuden Porque tengo que seguir Con el programa Terminamos con el en parte Esto está tenso ¿Cuántos minutos llevamos Pasita? 10 minutos de discusión Ya No, yo mira No voy a entrar en una discusión Personal Mira, yo no voy a entrar Con un personaje Que de verdad Lo que hace Finalmente Es tuitear detrás De un teléfono Y aquí habla Con un tonito De moralizante De publicano Y todo el cuento Mira Yo no he sido Ningún hipócrita Tomás A diferencia tuya Que fuiste parte De la democracia cristiana Muchísimos años Y que fuiste diputado De la democracia cristiana Yo no lo he llevado Maletín a nadie Yo fui jefe de gabinete Un ministro de obras públicas Que lo hizo bastante bien Estuvo 4 años En el gobierno De Michelle Bachelet Me siento profundamente Orgulloso De todo lo que he hecho En mi vida Y yo no llevo maletín a nadie ¿Sabes por qué Tomás? Porque a diferencia tuya Quizás Yo no recibo nunca una coima Por lo tanto No necesito maletines Entonces los maletines No son necesarios De llevar cuando uno No recibe coima Así es simple Ya Espera, espera un poco Espérame Aguéntame un poco No sé ¿Cómo lo puedo Eh ¿Cómo volver? Eugen ¿Te puedo pedir Alguna graf? Dame un poquito de aire acá Sí Pero por favor No me tiré un billón Dentro del estudio Ya Póngame por favor Póngame por favor La siguiente graf A ver ¿Con qué vamos ahora? Estramos de lleno El proceso constituyente Ahí está A ver ¿Qué tenemos? Upa No he visto a Evelyn Hablar de manera seria Cass responde a Matei ¿Y qué? ¿Y qué es lo que le responde a Matei? Euge A ver ¿Qué es lo que le responde? Ya Voy a saludar a mi especiador Y a la vuelta me pone Lo que dice Evelyn Matei Y el cruce que hay entre Matei y Cass Y la presidencialización del proceso constituyente Faltan setenta y tantos días Así que entramos de lleno ¿Estás endeudado hasta el cuello? Euge Atento Ejerce tu derecho como deudor Y elimina las deudas que no puedas pagar Con los abogados expertos de EstoyEnQuiebra.cl La ley te ampara Y EstoyEnQuiebra.cl ¿Sabes cómo hacerlo? Pide tu reunión gratuita Y haz borrón y cuenta nueva Que los honorarios de EstoyEnQuiebra.cl No sean un problema Llámalos y juntos Y encontrarán las facilidades Para lograr tu tranquilidad financiera Ahí está EstoyEnQuiebra.cl Y para ti Que sufres de miopía Astigmatismo O hipermetropía Y el uso de lentes Son un problema diario En RedLaser Tienen la solución Agenda ahora Una oración gratis En www.redlaser.cl Y dile adiós A los lentes de contacto Con los especialistas En cirugía refractiva En Santiago Tal que Concepción Conoce más En www.redlaser.cl Redlaser 20 años junto a ti Y ahora La mantención Y asistencia ejecutiva De tu flota de vehículos La puedes confiar A AutoExpertos.cl Asistencia automotriz Diagnóstico Mantención Y reportería Sincronizada con tu negocio Con AutoExpertos Tendrás un ejecutivo Que te ayudará Y solucionará Todo lo que tu flota necesites Crece con los socios correctos AutoExpertos El socio de tu flota Conoce más Y cotiza en AutoExpertos.cl Y como no sabías que hoy ¿La gestión de personas Es digital? Optimiza tus procesos De recursos humanos Con PeopleWork Toda la información De tus colaboradores En un solo lugar Registro de asistencia Solicitudes Firma electrónica Y mucho más Ahorra tiempo Y dinero Con PeopleWork Únete a la transformación digital Y gestiona Todos los documentos De tus colaboradores En una única plataforma Con PeopleWork Ya Voy a bajar contigo Andrés Sepúlveda Porque Quiero ver el tema De la presidencialización De la constitución Acá hay algunos Que están diciendo Que esta constitución Se parece más A un plan de gobierno De José Antonio Cas Paulina Boado Echa esto Que esto es una Castitución A ver Andrés Sepúlveda Por favor Me voy a poner violento Si es que no me da la palabra No No Primero que nada Twitter No Yo quiero comentar La portada Que sacó el Euge En el Póngala por favor Euge En el wall Ahí está Porque esto pega en el palo Esto es parte de la violencia La anulación La cancelación De un actor político Es en parte Un tipo de violencia ¿Ya? Ahora No todo tipo de violencia Es criminal Merece reproche Merece castigo ¿Ya? O sea Lo que hizo Paul el señor Piscina Evidentemente Es un delito menal Y es un delincuente ¿Viste Piscina? Evidentemente Este tipo Este tipo Por lo general Queda en el ámbito De la exageración De las caricaturas propias De la política Y no por eso Ahora Como dice gusto Estos son los que A veces llegan Una metraca A un colegio No Evidentemente Mira Pero violencia política Siempre ha existido Yo no creo En esta reinterpretación Histórica que plantea Arturo De que esto comenzó El 18 de octubre O sea Si uno mira Si mira nuestra historia Se reedita Violencia política Vuelve Es cíclica O sea Hasta los 50 años Había gente reivindicando La violencia Pero eso te digo Es cíclica Existe Y nosotros Para tener un buen debate Democrático Tenemos que hacer mecanismos Para evitarla Para que este tipo De cosas no ocurran Ahora Esto tiene que ver mucho Con el desprestigio Que está recibiendo La constituyente Aquí se está presidencializando ¿Se está presidencializando? Indudable Indudable Yo comparto La visión que dijo Un panelista el día de ayer En este mismo programa Que decía Que la presidenta Evia está un poco Capturada Por la agenda política De José Antonio Kast Y eso es real Secuestrada Dijo Secuestrada Tienes toda la razón Y eso es un fenómeno Que está ocurriendo Y eso es un fenómeno Que va a seguir ocurriendo En la medida Que siga siendo un texto Igualmente Pero para que la gente En la casa entienda ¿Por qué está presidencializado esto? Por el control Que tiene republicanos Indudablemente En el En el Consejo Constitucional Esa es la gran explicación Ellos sufren Como dijo Títelman ayer Sufren Estas situaciones Consecuencias De su propia victoria De haber quedado A la cabeza De tener que abandonar Esta lógica De crecer En base a la crítica Y tener que crecer En base a la construcción Y es allí Donde republicanos Está haciendo crisis Andrés Porque le falta mucho Construir en base a consenso No se la entendí Efectivamente La La convención O el Consejo Constitucional Mejor dicho Se está presidencializando Y es evidente Y es evidente Porque hay dos factores principales El primero de ellos Es que el republicano Tiene 22 convencionales Lo que le permite tener Estar al roce De la mayoría De los tres quintos Le faltan ocho Y que sus aliados políticos Que somos nosotros A lo que yo no le hago el quite Le ponemos los ocho votos Que faltan Para aprobar las normas Es Chile Vamos Son los once votos restantes Entre los dos hacemos 33 Con eso tenía los tres quintos Y podía aprobar todas las normas Y lo más importante Es que el republicano Efectivamente Es el único grupo político Que al interior del consejo Tiene poder de veto Eso es verdad Porque tiene más de Un tercio Y con eso pueden bloquear normas Y las normas bloqueadas Por más de un tercio No pasa una comisión mixta Así es simple Pero si gana el en contra Se cae también La figura política De José Antonio Caspo Ese es el problema Lo que yo no entiendo Como un militante No voy a decir que de base De mi sector Porque no lo soy Pero si como un militante De la derecha Que defiende la idea Que está en los medios De comunicación Que busca la unidad Del sector Que está todo el rato Tendiendo puentes con republicanos Que he defendido públicamente Que en el consejo Toda esta pelea no existe En mis consejeros Esta pelea no existe Nuestros consejeros Están de la mano Trabajando unidos En el consejo constitucional Desde Chile Vamos Hasta republicanos Presentando enmiendas De forma conjunta Votando de forma conjunta Se nos escapan Dos o tres votos Dos o tres votaciones distintas Pero de las cuatrocientas Que tenemos Noventa y nueve por ciento De forma unánime Entonces esto Lamentablemente Yo lo digo a los dos líderes De mi sector Que lo son Me hago cargo de eso José Antonio Cas Y Evelin Matay No suma No suma Porque mi gente No quiere eso Nuestros votantes No quieren eso Nosotros vamos a hacer gobierno Nosotros vamos a hacer gobierno En dos años más Vamos a ganar La elección presidencial Porque el Frente Ambro Es tan penca Que la está dando en bandeja Si nosotros no somos capaces De capitalizar eso En votaciones En elecciones Y volver a ganar Es porque nos estamos Disparando en los pies Es porque nosotros No estamos siendo la primera A mí me llama enormemente La atención De cómo el panel del Frente Se escandaliza Por las cifras De las distintas encuestas Que rechazan este proceso Cuando uno está listo Pero es necesario Un pequeño ejercicio de memoria Para darse cuenta Por qué el rechazo A este proyecto Primero Lo que decía al principio El consejo de expertos Fue electo a dedo Por los partidos tradicionales A la ciudadanía Evidentemente Que eso cae muy mal Democracia indirecta Se llama Elegió a dedo No sé si recuerdas Que durante el primer plebiscito Se rechazó Ese sistema De elección Por una amplísima mayoría Y por ende Es absolutamente Antidemocrático Luego Sigue siendo Una modalidad democrática Desde la UDI Hasta el Partido Comunista Votaron los 12 bordes Que no permiten Cambios sustanciales A la situación actual En la que viven Los chilenos Y después Para mí Hay un artículo Tremendamente importante A destacar del borrador Es el artículo 22 Porque una de las demandas Más sentidas De la población Tiene que ver Con las pensiones Y en ese artículo El artículo 22 Se garantiza La participación De los privados En la seguridad De la seguridad social Y no se garantiza Como derecho universal Es decir Garantiza la existencia De la AFP O sea Pareciera que ese artículo Fue redactado Directamente Por los dueños De la AFP En contra De los intereses De los trabajadores Eso para hacer Una pequeña memoria Y ahora después Con las distintas Enviendas Y indicaciones Que se le ha hecho Yo creo que la más grave Tiene que ver Con la intención De criminalizar Y de limitar El derecho De las mujeres A abortar En tanto Se ha reactualizado La discusión De cuando comienza La vida De la defensa Del derecho A la vida Pero acá Lo que está en cuestión Es que Las mujeres Tienen derecho De decidir Sobre su cuerpo Por sobre cualquier otra cosa Las mujeres No son incubadoras Pareciera que Republicanos Quieren defender Aquello Con un argumento De defensa De la vida Pero negándose A la autonomía Del cuerpo La autonomía Del cuerpo De las mujeres Eso me parece Absolutamente nefasto Yo no sé Cómo se atreven Siquiera O sea Los últimos 8 de marzo Han demostrado Enormemente La fuerza Del movimiento De mujeres Que ustedes Vapulean Cada vez que pueden Pero esa situación Es inaceptable Y esta situación Esta constitución Como está quedando Sin duda Que no va A llevar A ningún tipo Impuestabilidad Por el contrario A mayores Y más agudos Enfrentamientos En la sociedad Francisco Bájale un poquito El tonito A la discusión Mira Cuando tú hablas Sobre el tema No, no, no Pero tranquilo Yo te escuché Yo te escuché Relájate Yo sé que me escuchaste Pero me llamo a relacar De donde estamos hablando O sea Dejen de victimizarse Ya Ya, ahora sí Es súper simple Mira Cuando nosotros hablamos De la constitución Como tal ¿Tú sabes cuántas normas Se han aprobado Por unanimidad En el consejo De constitución Dale, dale 53% ¿Por qué te hablo de esto? Porque cuando se habla De constitución Lo que están diciendo Es que prácticamente Republicano Fue a pasar máquina Lo cual es falso Y se descarta desde ya Tú hablabas de ciertos artículos Que supuestamente Están mal En el consejo constitucional Que se han ido a aprobar O que si bien es cierto Estamos esperando A que el texto se presente Para saber si aprobar O rechazar el texto Hay cosas que le hacen sentido A la ciudadanía Y que por lo menos Nosotros hemos venido pidiendo Durante mucho tiempo Y se están aprobando En el consejo constitucional Porque si el gobierno No nos escucha Esperemos que por último El consejo establezca Ciertas normas Te las puedo decir Porque cosas importantes Que se han ido aprobando El estado al servicio Al servicio de las personas La familia como núcleo Fundamental de la sociedad La libertad de conciencia Y religión Que se enfatice En el tema de la quema De iglesias Ojo La protección La protección De los animales La supremacidad constitucional Que tanto se habla El tema del principio De probidad Sobre todo con el caso De fundaciones Me imagino Pero hay normas En particulares Que quiero enfatizar El derecho preferente De los padres A educar a sus hijos Y con mi plátano Iniciativa ¿De dónde sale Esa iniciativa? De la constitución actual Sale de la gente La gente Lo que quería establecer Era la propiedad Era la heredabilidad Y era la libertad Y se aprobó Déjame con ese punto Déjame con ese punto Muy cortito Porque lógicamente Me siento muy interpelado Fui el vocero Con mi plátano Durante todo un año Hace ocho meses Que no lo soy Pero mantengo Un cariño tremendo Con mi casa no Y ahora estamos levantando Con mi casa no Respecto a las contribuciones Pero yo creo que Yo con Francisco Con mi tocaño Vamos a tener diferencias ¿Cierto? Como juristas los dos ¿Cierto? Como abogados Y vamos a tener Interpretaciones distintas Respecto a las normas jurídicas ¿Cierto? Y eso es evidente Y además pensamos De forma distinta Lo que es muy bueno Muy sano democráticamente Finalmente son las urnas Las que determina Quien va ganando las elecciones ¿Cierto? Ahí ustedes Un poquito más más que nosotros Pero en el fondo A mí me interesa Que el debate público Sea transparente Y sea honesto Y no caer en mentira Y tú acabas de decir una Que es que se constitucionalizan Las AFP A mí me dan lo mismo Las AFP Pueden desaparecer mañana Me importan huevos A mí lo que me interesa Son las cuentas De capitalización individual Que es la demanda Del trabajador chileno Forzado, sacrificado Que se saca la chucha De luna y de domingo Para ganarse el pan Porque esos ahorros Que son de los trabajadores chilenos Ese 10% De cada trabajador Que boletea Que tiene un contrato honorario El pueblo compadre El pueblo de Chile Los que somos trabajadores de verdad Ese esfuerzo Lo queremos en nuestra propiedad Si esa es la demanda de fondo Propiedad Libertad de elección Heredabilidad Yo sé que esto cuesta entenderlo Amigo mío Pero es súper importante AFP Huevo Chao Ni ahí Váyanse para la casa Me importan huevos Me hacen lo mismo Pero tienen que haber gestores Donde yo elija Como cotizante Como trabajador Como un obrero Que tiene el derecho de propiedad Que tiene el derecho de propiedad Sobre su plata A ti le interesa que sean privados Y que existan lucros A través de ellos Quiero que hayan privados Sí, pero para que se lucren Con los ahorros De todos los chilenos Y los dueños de la GPS Llegan ganancias millonarias Mientras los trabajadores Con las pérdidas Las pérdidas se socializan Las ganancias se las llevan unos pocos Ese es el sistema Que lo que quieran Me dice el fisco Para que termine esa plata En los bolsillos de la persona La gente prefiere mil veces Que eso lo administre un privado Que ustedes Que han terminado con esa plata En las fundaciones En los bolsillos de ustedes mismos Alimentar las fundaciones Para hacer proselitismo Eso es plata del fisco Es plata del fisco Y es por eso que la gente No quiere que se lo administre a ustedes Porque ustedes quieren pegarse Yo quiero que lo administren los propios trabajadores Eso es lo que quieren Si la discusión es super simple Mira la discusión La discusión es super simple El estado El estado El estado Ignacio Gusto Ignacio Gusto es para pasar por acá Muchachos Todos tienen que hablar Por favor Sin filtro Día miércoles Vamos bien Vamos bien Pasamos la turbulencia Igual cayeron las mascaritas Debo comerse oxígeno No En un momento la vi complicada Pero a ver Quedan cerca de 80 días 70 y tantos días Para el plebiscito La salida Vienen días muy calientes Así que les quiero pedir ayuda Muchachos A la gente en la casa A los del chat A mis panelistas Ya Ignacio Sí A ver En la primera parte del programa Gabriel hizo Un vínculo Que yo creo que Que Ronnie Y te lo digo En toda fraternidad Gabriel siempre de frente Creo que Vincular a Pedro Pull Con la gente Que no hemos estado A favor de este proceso No, no, no Porque hablaste de los populistas Por eso me gustaría Bueno, si tú te defines Como populista Es un problema tuyo No, no, no No, porque nosotros Y al menos yo personalmente Desde un inicio He planteado que este proceso Constitucional No podía avanzar Y no podía avanzar No por la discusión Jurídica que se pueda Y que bueno que se dé Y me da la sensación Que producto De la comisión experta Que con la que tampoco Estoy de acuerdo Pero jurídicamente Pudo redactar un texto Mucho más reposado Mucho más moderno Que podría haber sido útil Pero acá Esta elección Y a mí no me cabe Ninguna duda La van a perder Quienes hoy día Quieren No es cierto Impulsar este proceso Como Pancho Riego Por ejemplo Que están todos sus derechos Que te digo Que vaya a perder En diciembre Pancho No por la discusión No por la discusión Por favor nuevamente Dígan la verdad Yo que voy a votar Yo no he hecho eso No por la discusión Pancho Oye Acá los demócratas Los demócratas llamaron Llamaron a la gente Llamaron Hice un llamado Hice un llamado Hice un llamado Los demócratas Acá hay una persona Que es demócrata Hice un llamado A ver a no hacer una Por favor A ver a no hacer una Pero se puede Lo partizano es Rechazar antes de tener el texto En vez de ponerse A ver 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 Muteame ya a ver Aguántame un poquito Aguántame Muteame a Ruiz Tyler Por favor Muteame acá a este lado Muteame a este lado ¿Qué estás diciendo Ignacio? Porque quienes impulsan este proceso Eso dije Las personas que impulsan este proceso Van a perder en diciembre ¿Yo impulsan este proceso? Como que no Nuevamente Impulsas el proceso No te he dicho Francisco No te he dicho Francisco Increíble No te he dicho No te he dicho Que vas a votar A favor o en contra He dicho que tú impulsas el proceso Porque tú estás de acuerdo Al señor autodenominado O cero ciudadano Que se quede callado Para poder hablar Por favor Digo yo Gonzalo No sé que colegio Estás tú Pero dime tú Oye déjate hablar huevada Saco pelota Imbécil 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 ¿Quién impulsó el proceso? A ver a ver Muchachos Muteamelo a todo Muteamelo a todo A ver A ver A ver a ver A ver No a ver Por favor Ignacio Les quiero pedir muchachos Por favor No Esto está mal Esto está mal Muchachos a ver Espérenme un poco Pasita ¿En serio? ¿Estás de huevona tipo? No huevona A ver A ver Están todos muteados No no A ver Espérense Uforia Demórate un poco Muchachos Ponme Ponme un poquito de más ley Por favor Pasita Yo les quiero pedir muchachos Por favor Yo sé que Yo sé que el ambiente está caliente Y se va a calentar un poco más Pero yo les quiero pedir Por favor un mínimo Un mínimo de respeto Entre nosotros Los que estamos acá Para poder desarrollar el programa Para que la gente lo pueda ver Hablen caliente Cruzen Con argumentos Pero les quiero pedir Por insultos Por favor no Muchachos Por favor Nada más Por favor Ignacio Ignacio Sí Sí Pero por favor Tú sí Pero yo te quiero pedir también Que me ayude un poquito Arturo Arturo Por favor Ayúdame un toque Muchachos Ayúdame un toque Amas Encuéntralo en supermercados Y punto Marley Coffee Más información en Marley Coffee Punto CL Eh Dan A ver A ver muchachos Yo A ver yo les voy a Yo Vamos a hablar todos Y yo quiero que todos hablen Pero por favor La gente La gente Ama este programa La gente quiere ver este programa Y yo necesito que este programa Empiece A las 8 de la tarde Y termine a las 10 de la noche Muchachos No me hagan cortarlo antes Si alguien dice un insulto La gente de Youtube También me baja el programa Entonces Ya Tomás ¿Usted quiere decir algo? Pero suave Porque hizo una pregunta A ver Haga la pregunta Porque dijo ¿Cómo sabes tú Cómo voy a votar yo? Le hizo una pregunta Entonces Y eso es lo que Molesta dos cosas De esa pregunta Ya La primera Yo voy a Voy a Déjame El hombre sensible Me tenemos que dejar Déjame culminar Que termine A eso me quiero referir Mira A eso me quiero referir Yo creo que es imposible Que haya personas Que se victimicen De la violencia ajena Cuando en realidad Tratan a los demás Como idiotas Y en el fondo Eso es lo que yo creo Que hace Francisco Rego En algunas de sus intervenciones Y en particular esta Hace un minuto atrás Porque en el fondo Llega y justamente Juega A la mala fe Juega A la mala fe Ajena Juega a la mala fe De llegar y justamente Decir ¿Cómo vas a saber Que es lo que estoy haciendo Yo? Por lo que has dicho Y tú vas a decir Lo que has dicho Has dicho que tus consejeros Han estado trabajando juntos Para llegar y hacer las indicaciones Para llegar y promoverlas En un determinado momento Que tu gente Quiere llegar y justamente Lograr que tus dos líderes Políticos eventualmente Trabajen para llegar Y sacar ese texto Has dicho al mismo tiempo Que como estás seguro Que van a ganar La próxima elección presidencial Tienen que traducir eso ahora En una ganancia Efectivamente En una rentabilidad determinada Tú no te puedes quejar De que te traten Con un actor partizano De este proceso No puedes quejarte Y decir ¿Sabes qué más? Tú estás en un proceso Para apruebo Y no solamente estás Para aprobar Y es lógico Porque ustedes Controlan ese consejo Constitucional Lo que sería ridículo Es de que ustedes Pidieran el voto Ganan Y después Le culpan a otra persona Por el fracaso ajeno Que efectivamente Ustedes quieren llegar Y endosar a otra persona Y eso es lo que han hecho Invariablemente hasta ahora Y no lo pueden hacer Ustedes tienen la oportunidad Hoy día para sacar El texto que quieren Sáquenlo Ahora yo creo Que tienen razón Cuando dicen Van a perder Y el problema Que tienen eso Es que lo que ha hecho Que gente que votó Por ustedes Mayoritariamente El 7 de mayo pasado Que quería rechazar Se encuentra descolocada Con el hecho Que ustedes hoy día Están haciendo el contrario Y que ustedes No han logrado Convencerlo Fíjate Ustedes no han logrado Convencer a esas personas O generales confianza Que esto está quedando Más Wendy Que la de Pinochet No han generado Las condiciones Para llegar y decir ¿Sabes qué más? O aprueban ahora O va a ser peor Después en el Congreso Ustedes no han logrado Llegar y justamente Convencer Respecto al contenido Que ustedes quieren hacer ¿Sabe por qué? En parte Porque han cambiado De opinión Y ese cambio De opinión Los debilita Porque demuestra Y eso termino Si no voy a abusar De la palabra Eso demuestra En el fondo Que ustedes están haciendo Y usando este proceso Para lo que dijiste Para otras cosas No para una constitución Para un juego político Hegemonía Que el país va a rechazar Querido colega Voy a intentar quedarme Con los argumentos De fondo Más allá De la diatriba Propia de usted ¿Viste? Me califica Sí Sí Lo hago Pero no se van a llorar No se van a llorar No se van a llorar Ya bataba tú Te fijas No se van a llorar De hecho Yo te invito Ya bataba Sí Ya bataba No, no Yo te invito Es el doble standard Es muy cínico Es que yo no soy así De hecho Yo soy bastante directo Entonces sí No me voy a ofender No te preocupes No voy a llorar Yo tampoco Lo voy a hacer Lo voy a hacer De hecho Yo voy a mandar Los pañuelitos Para que te lo sumaran Un poco Para que el muchacho Por favor No te preocupes Ya Yo hago compañero Tomá 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 Va a responder o no Va a responder Ya responda Entonces Responda luego A mí me gusta el estilo Tomá Yo soy mejor Entonces responda Y me gusta lo que hace Y me gusta lo que hace En Twitter Que no lo ves que nadie Otro tema Pero es relevante Ya si usted no se venga A hacer el canchero Acuérdense que NRN Salió tercero Y corrían tres Ya pero amigo Por favor Acaso son elecciones Son elecciones populares Donde metió 4000 votos Para que estamos con cosas Muchachos por favor Hay que intentar Ahí meterse En lo que dice Tomá Para llegar a algún argumento De peso De fondo Y creo que hay un argumento En el que podríamos estar De acuerdo Que hay que hacerlo Colegas, abogados Bien lo saben ¿Cierto? Realizando el artículo De la constitución Entonces Yo eso sí te lo puedo ceder El resto de la mente Es rascas No te quejes De que te están diciendo Que tú estás por aprueba No te quejes Tres likes No llores Sí, ya Listo Al emparte Al emparte Ya muchachos Al emparte Al emparte Pero está bien Volvamos al principio Del wall Que vimos hace un ratito No, no, no Me parece Sobre los dichos Sobre los dichos De que hasta A mí me parece Que no hay nada más torpe Y ahí después De nuestra esgrima verbal Con Tomás Estoy de acuerdo con él Fíjate Creo que no hay nada más torpe Que llevar agua Al molino De una cosa Que no tiene nada que ver Porque finalmente Eso Es lo que ha echado a perder El proceso En sí mismo Porque no hay nada más torpe Que presidencializar una elección Cuando esto no tiene nada que ver Con una elección presidencial Que además va a ocurrir En dos años más Por lo tanto Hemos visto candidatos Que andaban en bicicleta Se caían Y después salen menos votados En el mundo Pero es una talla Tomás No te la voy a tirar en buena El candidato menos votado En la historia de Chile Eso no te lo voy a sacar Porque como se me ha caído ancho Es que no lo sé Eso fue Ibañez Por supuesto Ibañez Ibañez El año 38 Ah muy bien Tú y su abuelo Oiga pero Tuve tío abuelo El 38 Oiga pero Pero tú Pero no Pero volvamos al punto Volvamos al punto Es el mayor legrima Que tuve con Tomás Que me parece razonable Un punto que él plantea No hay nada más torpe Que presidencializar esto Porque Yo se lo digo a José Antonio Casi A la del Inmate Tómenlo déjenlo A mí no me interesa Yo no soy De los que impulsa este proceso No hay nadie de mi partido En este proceso Yo no he dicho Que voy a votar a favor Solamente he dicho Que hay que leer el texto Me parece que rechazar un texto Antes de siquiera leerlo Yo el otro lo leí Por lo menos medí el tiempo Y encontrar cuáles eran Los problemas del texto Que eran gigantescos Pero el país no lo hizo Bueno está bien Si el país no lo hizo Tú dirás que el país no lo hizo Tú parece que interpretas al país La gente es tonta Todo ese cuento Que siempre Que siempre Bueno pero Yo también quiero decir Apúrese por el parte Bueno me he dejado hablar Yo lo que quiero decir Es que aquí Algunos Citan a las encuestas Yo quiero recordarles Que la misma encuesta Cadem Que tanto nos recuerda Que todo está muy mal Que vamos a perder Que se va a perder En diciembre y todo Daba la prueba y el rechazo Por tres puntos Al final de su Perdón La encuesta Cadem Cadem En los meses anteriores No 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 Es que déjame terminar Pero en los meses anteriores La curva era Ya pero me voy a dejar terminar A punto ¿no? Porque no te interrumpí Cuando te interrumpiste Lloraste Entonces para no ser lo mismo La curva partió Con el apruebo muy arriba Y con el rechazo muy abajo Luego la curva se cruzó En marzo Y yo le recuerdo Que una semana antes La Cadem Le daba Tres o cuatro puntos De diferencia Al apruebo y al rechazo Seis Seis puntos Perdonen Perdonen la digresión Seis puntos Fueron veintitantos Por lo tanto Creo que la encuesta Yo tiendo más bien A creer que un proceso Que decanta Es un proceso Que la gente Tiene la madurez suficiente Para poder Tomarlo en cuenta Poder leer los textos A mi me llama la atención Tanto esto Que la gente rechace Siquiera antes de mirarlo Además Me llama más la atención Porque entre medio de Tomás Nos dice Y varios nos dicen Que el texto es igual A la constitución del ochenta Cosa que En varias cosas Estoy completamente de acuerdo Es exactamente igual Entonces ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo si será Algunos dijimos Que estábamos en desacuerdo Con este proceso Por el origen Y la legitimidad No calificamos El proceso Como antidemocrático Eso es Nosotros hemos dicho Y que es legítimo También que lo piense Nosotros dijimos Desde un primer minuto Que era un problema De legitimidad Porque cuando hablamos De la redacción De una constitución Es importante Que esa constitución Sea legitimada También Por la ciudadanía En efecto Esto se va a ocurrir ¿Pero qué faltaba? Pancho ¿Puedo terminar? ¿Pero qué faltaba? ¿Pero qué faltaba? El 17 de diciembre La ciudadanía va a tomar Una decisión Lógico Ahora Lo que no ocurrió Es que no hubiera Un plebiscito de entrada Lo extraño Y aquí Engancho Esta conversación Con la presidencialización Del proceso Este proceso Nació presidencializado Porque resulta Quienes tienen mayoría En este consejo Estaban en contra De la reforma De la constitución O de cualquier tipo De cambio constitucional Y resulta que Al final del día Convenientemente Estuvieron a favor Y obtuvieron esa mayoría Votada por la gente Eso es una realidad Lo que Genera la presidencialización De este proceso Es que un partido Una corriente Y un liderazgo Importante Como el de José Antonio Kast Haya dado Vuelta de chaqueta Al igual que El presidente de la república Él dijo sistemáticamente Que no quería cambiar La constitución Y en algún momento Cuando se rechazó El primer texto Dijo Esta es la mía Voy a la elección De consejero Hubo varios Que estuvieron en esa A Franco Parisi Le fue muy mal A José Antonio Kast Le fue muy bien Y hoy día El debate De la nueva constitución Está cruzado De extremo a extremo Por la astucia Y por la necesidad De presidencializar Este proceso Porque saben Que tienen muchos votos Con lo que no calculaban Es que se encontraron Con un desapego Total y absoluto De parte de la ciudadanía Que yo entiendo Lo que plantea Gabriel también Ojo Yo creo Que en diciembre Este texto Se va a rechazar Y no atendiendo A su condición jurídica No va a haber un análisis Jurídico del texto Sino que va a ser El origen La falta de legitimidad Porque a nadie le preguntaron Si queríamos Un segundo Proceso constitucional Ahí estuvo A ver ¿Qué quiere mostrar? No sé cómo se hace eso Pero tú Yo lo veo Tú me estás mostrando Acá Esa es la curva De la caden Achucha Se me fue a otro lado No sé Oye Espera Se me fue a otro lado Ya Ya Después me lo mostré Ya Vamos a hablar A mis auspiciadores Pero con un caramelito Ante ¿Qué tiene Euge? Pero por favor Ya Póngalo A ver Ahí está Malucha Pinto habló Estuve un mes en cama Malucha Pinto afirma Que le afectó Que ganara El rechazo A la nueva constitución Y ahora votará Y ahora votará Por el favor En contra Y ahora Son bien llorones La Malucha Pinto Que no le fue nada de mal Que le sacó Harta punta En la En la En la En la conversión Pasada Ahora Esta llora por lo menos Gratis Y tiene una fundación Ah tiene una fundación No llora gratis Entonces llora Saludos a mis auspiciadores Si quieres un auto Como este programa Que viene a romper Todo lo establecido Súbete hoy Al New Bike X55 Plus Un SUV con más seguridad Más conexión Más performance Y más diseño Conócelo en Bike.cl O en la red de concesioneros De Bike Del grupo Gildemeister New Bike X55 Plus Romper lo establecido Es lo que nos mueve Es una joya El New Bike A mi me ha tocado Verlo en la En los Lugares de venta De verdad espectacular ¿Quieres controlar el clima? Hazlo con Cone Líder en climatización Mantén la temperatura Ideal en tu casa O oficina Sin importar el frío O calor de afuera Usando aire acondicionado Climatizadores Estufas Papel, caldera o termo estufa Encuentra un completo Catálogo de productos Y descuentos En www.cone.cl Y sigue a mis amigos De Cone en Arroa Cone guión Bajo Chile Cone expertos En climatización Acuérdate Vienen 43 grados En el verano Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en metales preciosos Validados por la Pontificia Universidad Católica de Chile Visita Compreoro.com Y conoce los nuevos formatos De entrada Un cuarto y media onza Precio preferencial Por lanzamiento El oro y la plata Son refugio En tiempos de incertidumbre Así que ya lo sabes No lo olvides Compreoro.com Y en Te Observo Se toman tu seguridad Muy en serio La principal preocupación De Chile Es la seguridad Y en Te Observo Nos lo tomamos Muy en serio En nuestra central De monitoreo 24-7 Realizamos Identificación inteligente De los perímetros Para detectar delincuentes A través de cámaras De alta tecnología Con inteligencia artificial Les advertimos Por voz directa A través de parlantes Y activamos sirena Con baliza Para dejarlos al descubierto Te Observo No graba robos Los evita En Te Observo No graban robos Los evitan Con cobertura En todo Chile Conoce más En www.teobservo.cl Eh, ahí tenía usted Tomás José Nijol Quería confirmar La información que dijiste En junio del año pasado No, esta es la curva completa Del todo el año De que estuvieron midiendo El año pasado Pero lo que importa Es como a tres meses A tres meses A tres meses Que es lo que tenía Y tenía precisamente Una curva Que ya llegaba a 10 puntos Y después posteriormente Llegaba a 20 puntos Entonces lo que uno Quiero decir Que nunca fue tal Lo que tú estás diciendo Lo que pasa con Roberto E. Sexton Que es distinto Roberto efectivamente Incluso ayer está diciendo Ayer Roberto E. Sexton Dicen que este plebiscito Está en duda Y no está en duda Pero más allá Que si tú ves Sus propias cifras Gabriel Si tú ves Sus propias cifras Te vas a encontrar De que nunca hubo duda Respecto de dónde iba la curva Olvídate del resultado En un punto La curva iba En una dirección determinada Eso está pasando hoy día ¿Sabes cómo? En 3 a 1 Hoy día son 3 veces más Lo que yo terminé diciendo Es que finalmente Lo que digo Respecto a la academia Es solamente un punto Tomás Que tú Lo podrás rectificar En tus propios datos Una semana antes Yo dije Una semana antes Antes del plebiscito 3 días antes 3 días antes Habían 6 puntos de diferencia Con el rechazo Pero como que no Puedes mirar los números Gonzalo Después yo lo busco Y me lo voy a poner en el wall Por favor Listo Tengo que seguir con el programa Pónganme por favor en el wall Nos pasamos a Ley de usurpaciones Y el gallito Que habría ganado El partido comunista En algunas partes Que hay que En algunas indicaciones A ver Ley de usurpaciones Gobierno cede Ante el partido comunista Y apuesta A eliminar penas de cárcel Por tomas No violentas ¿Cuáles son las tomas no violentas? Frente a esto Carolina Toa Dijo lo siguiente Toa aborda Aprehensiones Del partido comunista Y zanja El gobierno no tiene propósito De eliminar penas Sin ningún tipo de usurpación Ah Pero Se pegó la vuelta A ver ¿Y qué dicen los partidos? A ver Usurpaciones PPD Apoyará Lo que el gobierno Proponga Y el partido comunista Mantiene condiciones Esta es la mayor muestra De que tenemos Un gobierno Que literalmente No escucha a su gente Yo recuerdo Cuando Gabriel Boric No sé si ustedes Me imagino que estuvieron presentes Estuvieron viendo después El discurso de Gabriel Boric Cuando recién llegó a la moneda Y él replicó A un ex presidente También Que ustedes saben quién es Y dijo Vamos a abrir Las grandes alamedas Y vamos a escuchar A los chilenos Y resulta que hasta el día de hoy Estamos esperando que nos escuchen ¿Por qué? Porque es una muestra De la desconexión De Gabriel Boric Yo recuerdo cuando también La coalición política De Gabriel Boric Quería llevar al tribunal Constitucional La ley Naín Retamal O sea Después de Que carabineros Que literalmente Han sido asesinados Tuvieron que morir Carabineros Para que no llevaran La ley Al tribunal Constitucional Y ahora resulta Que quieren Que quieren Que quieren vetarle Entonces Esto es una muestra De que definitivamente Tenemos un gobierno Que no escucha a la ciudadanía Tenemos un gobierno Que está totalmente Conectado Y eso lo decimos De forma clara Porque los datos Los datos son relevantes Y con esto termino Gonzalo O sea Para rebobinar Con el tema De que hayan querido Llevar la ley Naín Retamal Al tribunal Constitucional Actualmente Nosotros tenemos Por ejemplo Con el gobierno Sebastián Piñera Te murieron Ocho carabineros En cuatro años Ocho carabineros muertos Entre los cuales Distintas causales Actualmente Solamente En dos años De gobierno Me refiero Año 2022 Y año 2023 Llevamos 15 El año 2022 Murieron 7 El año 2023 Murieron 8 O sea En los resultados Tenemos un gobierno Que no proteja A los carabineros Tenemos un gobierno Que beta leyes Que literalmente Van a hacer un aporte En lo que respecta A la seguridad Sobre todo En el tema De la araucanía Y tenemos un gobierno Que no escucha A los chilenos Es el punto Francisco usted está Como suspirando Agarrándose la cabeza No es que A ver yo creo que Esta ley Da cuenta De como El panel del frente Y la derecha Son realmente Cabeza y pistola En el sentido De que cualquier Conflicto social Pretenden solucionarlo Con prácticamente Tres cosas Más policía Aumento de penas Y más beneficios O posibilidades Para la policía Para ejercer la violencia De ese loop No sale No se le ocurre nada más Son verdaderamente Unos cabezas de pistola ¿Y por qué? ¿Y por qué? Déjame terminar por favor Déjame terminar por favor Porque esta ley No solamente No solamente Afecta Bueno Si no salen de ahí Bueno Que el mismo público Juzgue Por eso sabía Que no repitiendo Hace varios años Lo haces por la fuerza O sea Oye Lo ha hablado Hace un montón de rato Por favor Déjenme expresar O sea Aprendan a quedarse callados Estamos esperando la solución Pero se pueden quedar En silencio un minuto Y escuchar O no son capaces Parece que no son capaces Ojalá lo puedan hacer Esta ley de usurpaciones La ley antitomas No afecta solamente A los pobladores Que se toman un terreno Afecta directamente A una huelga Cuando hace ocupación De las instalaciones O cuando O cuando hace Corta los accesos A las instalaciones También afecta directamente A los estudiantes Cuando hacen Tomas de sus colegios Es decir Cualquier año Desde el 2006 Que yo me comencé A movilizar cuando tenía 16, 15 años El hecho de tomarme Un colegio Y que exista la defensa Privilegiada A raíz de esta ley ¿Permitiría que carabineros Acribillen a menores de edad? ¿Cómo que no? No hay defensa privilegiada Por favor no Si se presume el uso justificado Se presume el uso justificado De las armas o no Con la defensa privilegiada ¿No? Por favor ¿Qué tiene que ver con carabineros? Es una ley Es una ley Es una ley Que afecta directamente A los más pobres A quienes se movilizan Es una ley Contra quienes se organizan En las huelgas En las tomas de los colegios En las poblaciones Por favor Anda a preguntarle A los comités de vivienda Que luchan por su vivienda ¿Qué opinan de esta ley? No son los comités No son los comités de vivienda Pregúntale al comité de vivienda No son los comités de vivienda Los que se toman los terrenos Eso es falso Pero anda a preguntar ¿Qué piensas? Eso es falso Los que se toman los terrenos En la quinta región Son narcotraficantes En muchos casos De alta monta Que llegan en autos gigantescos Lo puede decir la gente De San Antonio Lo puede decir la gente De El Quisco Que tienen segundas Incluso segundas viviendas Y se aprovechan Y se aprovechan de esto Entonces Lo que hay detrás De lo que está diciendo Francisco Y lo que hay detrás De esta noticia Es más grave Aquí hay una noticia Que no salió Pero la CAM Llamó a levantarse en armas Contra esta norma Y el gobierno Haciéndole caso Una vez más En la agenda de seguridad En el caso Ley Nain Retamal Caso de porte De bombas molotov Y de parafina En este caso Con el veto presidencial Le están haciendo El juego Una vez más Al partido comunista Si el problema De la agenda de seguridad Del gobierno Es que no ha funcionado Por gente como Francisco Por gente como la CAM Y por gente del partido comunista Que es el brazo armado Finalmente Y es así Yo te escuché Ahora soy todo Yo te escuché Un influyente Y por lo tanto Y por lo tanto Lo que hay detrás de esto Es que no Sancionar La toma violenta Lo que va a generar Es que esta ley Se va a dar una letra muerta Porque la gente Se va a tomar Igual los terrenos Igual La parte de arriba De San Antonio Va a seguir tomada Entonces por lo tanto Lo que el gobierno Está haciendo Es hacerle una vez más Juego al PC Y al Frente Amplio Con la agenda de seguridad Donde finalmente ellos terminan imponiendo Cuando teníamos la mesa de seguridad La mesa de seguridad no avanzó Carolina toda trata Que la mesa avance Yo no sé si el PC la va a dejar El PC dice que va a votar en contra Y el veto presidencial Una vez más le está haciendo caso al PC Y al Frente Amplio Andrés, por lo que lo quiero escuchar Ustedes pues vengo contigo Mira, yo estoy en desacuerdo con todos ¿Estás en desacuerdo con todos? Sí, sí, estoy muy de acuerdo con el Mira Primero que nada Primero que nada Esta ley no está tipificando las usurpaciones Las usurpaciones ya son delitos Tienen algunas características Que vienen a modificar El actual delito que existe Una de ellas es crearlo Como un delito continuado Que la flagrancia esté permanente Y obviamente pueda actuar Inmediatamente la justicia O en cualquier tiempo A sola instrucción del Ministerio Público Eso es algo positivo ¿Ya? Eso es algo bueno ¿Cuál es el riesgo Que advierte el gobierno Y que lo, ojo Lo advierte también La Academia del Derecho Penal Que es un objetivo real Que es la figura de la autotutela ¿Ya? Sí Y ahí aparece evidentemente La figura de la defensa propia Privilegiada Como casi como un incentivo Un impulso A que esto se resuelva Por medio de la justicia privada Y eso es algo que hay que ponerle coto O sea Claro, no es eso solamente Espera, espera, espera Estoy hablando solamente de este punto De la autotutela Porque son dos puntos Los que más observan Uno es la autotutela O sea, podemos dejarlo Como delito continuado Sí, flagrancia continuada Flagrancia continuada Pero que sea el fiscal Finalmente el que lo decide Y así nos evitamos La pasada por el juez Esa es una solución De técnica legislativa Que se puede resolver Que tiene lo positivo del proyecto Y evita el riesgo que advierte el gobierno Eso es una cosa Lo segundo Ojo También es una advertencia Que está haciendo el gobierno Que también hay que ponerle ojo Las penas Lo que está diciendo Es que hay que diferenciar Efectivamente Toda usurpación Es comillas Violenta Pero obviamente La expresión violencia Que se está utilizando acá Se hace referencia A la violencia A las personas ¿Ya? No es lo mismo Un robo con fuerza Espérate No es lo mismo Un robo con fuerza Que es lo más parecido Un hurto agravado No hay violencia En las personas No hay intimidación A un robo con intimidación A un robo con violencia Eso Esa es la diferencia Que se está haciendo ¿Y en qué repercute En la penalidad? Que las penalidades Son distintas ¿Ya? Ambas son delitos Pero obviamente Si hay violencia En las personas Debe ser más grave Y si no hay violencia En las personas Pero acá cuando están diciendo Que una toma pacífica ¿Qué? Entonces Es una multa Es una multa No, no Pero ambas pueden ser Penas privativas de libertad Da lo mismo Pero el tema Es que esa diferenciación Es muy añeja En el derecho penal Eso existe Desde que existe Derecho penal O sea Es una advertencia Que está haciendo el gobierno Que hay que atenderle Hay que prestar oído Otra cosa Es el tema Que a este le gusta Pancho El tema político De si el gobierno Es capaz de cuadrar A todos los suyos Detrás de esta idea Detrás de este veto Y eso es lo complicado Pero André La gente Que vive en el norte ¿Cierto? En el norte grande Y entran los migrantes Por pasos irregulares De manera ilegal A nuestro país Y se toman las casas De los chilenos Sus predios O en el sur ¿Qué se hace con eso? No, pero eso es usurpación Eso era incluso Pero sí, pero a ver Eso era incluso En época En donde no teníamos El problema migratorio Normalmente En Colchán En otras partes Es bastante frecuente ¿Qué se hace con eso? Entonces, ahora Yo, para ser sincero Esta ley se va a poner A prueba En la medida Que disminuyamos El número De terrenos tomados Esa es la pregunta Porque no sacamos nada Si no sacamos la ley Que queramos Eventualmente Con el objeto Que mantengamos Yo estaba viendo Unas cifras Corríjanme No estoy seguro De estas cifras Pero me hablaban De 15 mil Terrenos tomados En el país Seguro Y la verdad Las cosas que estamos Hablando De cerca de 115 mil Personas Familias Que están viviendo En campamentos Entonces, hay un problema De manejo Esa cosa Y la verdad La cosa es que Lleguen a enfrentarlo Entre uno Los recursos Tienes que hacer Es la sanción penal Y eso no hay que Tenerle temor Eventualmente Hay tomas Que son organizadas Marcan con cal Los espacios Les venden Los terrenos A las personas Les cobran Eso es una cosa Se dan ciudadelas Yo sufrí dos Yo sufrí siendo diputado Esperanza Andina Y el de Nasur Y vi como funcionó Pero uno de los problemas De esas tomas ¿Sabes cuál era? Como los tipos Se dan cuenta Que inevitablemente La iban a tener Los dueños Tanto Nasur Como la Filomena Narváez En cierto sentido Había una conivivencia Eventualmente para tomarla Porque tú Para desalojar Cuando desalojas Apenas se produce la toma Al tiro Pero si no No la vas a poder Desalojar nunca Esos tipos Los instalaban ¿Para qué? Para convertirlo En una prenda En la negociación Con el gobierno No para definir el precio Ese fue el problema Y el caso La Filomena Narváez Se dio dos veces Yo lo único Quiero llegar y decir Cómo tú quitas Ese poder de negociación A mala fe Tanto los inmobiliarios Que son delincuentes Como también Los dueños Que quieren llegar Y justamente usar La gente en esas condiciones Y eso Y eso Yo no creo Que esta ley Lo resuelve Yo no creo Y yo le encuentro razón Fíjate que un tipo Que no me cae muy bien Matías Walker Dijo eso Esta ley No trabaja nada Lo que son las medidas Administrativas Las medidas de gestión Para llegar y desalojar Y eso es lo que tenemos que hacer Es que no nos ponemos No nos ponemos De acuerdo nunca Pero también Pero también Se da cuenta Que tenemos Eso que le llaman Los mínimos comunes Y qué sé yo También existen Las tomas de terreno Las tomas de departamento Acá en Uñoa Acá a la vuelta O en la playa Entonces Por supuesto Que es injusto Y es injusto Le quitan los departamentos Y tienen que pagar Los chiuseros Es injusto Para la persona Que sacó la mugre Porque la mitad De la clase media Es la que Trabaja aquí Somos el jamón Del sándwich Es injusto Lo que ocurrió En el sur Con esa amenaza Nuevamente Al estado chileno De usar las armas Es peligroso No, tú no puedes Ahí tendría que No puedes permitir Aquello tampoco No puedes permitir Autotutela Y yo le encontré Razón a Hernán Corral En Hernán Corral Que nadie podría decir Que es un abogado izquierda No No, nada Hernán Corral Justamente reiteró La idea de la flagrancia El delito permanente Y yo le digo Sabes que más Es imposible Tener una medida De legítima defensa Especial Que llegue justamente Porque no es lo mismo Que tú vayas a desarrollar Un departamento Una vivienda urbana Que se va a demostrar Que esa cosa Va a hacer una agresión A las personas O que puede ser Una amenaza A las personas A que tú lleves A la abuelita A la sobrina Y a todo lo demás Y te tome Lo más terrible Lo más terrible de todo Don Tomás Detrás de todo esto Existe Aparte las personas Que no tienen Donde vivir Un gran drama Es que En las cabañas Eso es terrible Esa persona Debería tener Derecho a defenderse Pero también Debería tener Autoridades Que Orden y patria ¿Cierto? Que nos defiendan A esa persona A esa niña inocente Para que duerma tranquila ¿Cierto? O sea A mí una vez Me tocó En San Antonio Esta solución Que se está dando Es una solución Pésima Porque debería El ejército Perdona que te cuente Un cuento Pero en San Antonio Una vez A mí me tocó Gobierno anterior Hubo varios intendentes Así que puedo contar El cuento Pero Yo era abogado De una familia Que era dueña De un terreno Muy grande En San Antonio Y resulta que Cuando me reuní Con el intendente Para poder El intendente De la época Para poder Desalojar a las personas Porque ya había Transcurrido el proceso De fragancia El intendente Me dijo Que él no podía hacerlo Que él no podía hacerlo Que no tenía Ninguna atribución Para hacerlo Teniendo las atribuciones Para hacerlo Y Que lo que nosotros Teníamos que hacer Era generar Un combate O sea Llegar con maquinaria A cerrar El predio Generar un combate Con los Con los que Se habían tomado El terreno O sea Por lo tanto Poner en riesgo A las personas Y que en ese momento Cuando se produjera La violencia Él podía entrar Como autoridad pública Ese fue el nivel De dejación Que esto partió En el gobierno De Sebastián Piñera Digámoslo con nombre Y apellido Después del 18 de octubre Cuando la quinta región Que fue uno de los lugares Que fue uno de los lugares Más afectados De esto Quedó Absolutamente Desprotegida Y lo que ocurrió Fue la toma Del narco De una manera brutal Tomás señalaba El caso Que me parece Un caso también Muy atendible Esto no solamente Es el narco Es muchas veces Gente Inescrupulosa Que lo que busca Es subirle El poder De negociación A un terreno Para que se lo compre El caso Nasur Era un caso Emblemático De esto Terminó en una población Y en un acuerdo Con el gobierno Entonces Yo creo que aquí El gobierno Efectivamente Tiene que Atender algunos De los elementos penales Que señala Andrés Que me parecen razonables Pero no podemos Darle la señal Siempre De debilidad Porque la señal De debilidad Tiene un elemento político Como siempre dice Pancho Aquí hay un elemento político Que siempre darle La razón al PC Que se niega A las normas De Yus Punendi Estatal O sea De castigo estatal Y aquí Hay elementos De castigo estatal Que tienen que existir Como una razón Disuasoria al menos Y aquí Ni siquiera ha habido eso O sea En el porte de Parafina Le da lo mismo Este gobierno Tiene una Tenía hasta hace poco Una persona que trabajaba En la subsecretaría de cultura Que debía trabajar En la subsecretaría de cultura Y en la tarde Eventualmente agitaba Y tenía dos nombres Con dos nombres Mucha gente No, no, no Tengo que saludar A mis aspeciadores Aguantan un poco El duro Tengo que saludar A mis aspeciadores Y al regreso ¿Qué tienen que hacer El sábado en la mañana? Tipo 10 de la mañana Tienen algo, ¿no? Bueno muchachos El sábado Hay banderazo Para el presidente De la república Se está llamando De manera espontánea A distintos seguidores De distintas partes A que vayan a la plaza De la constitución A apoyar al presidente De la república Ahí está Manifestación de este sábado Vocera del acto Por Boric La gente no quiere Que se repita Lo mismo que el 73 Hasta ahí llegó la convocatoria ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Ya, bueno En Registos.com Encontrarás la cartera De inversiones inmobiliarias Más rentable del mercado Los asesores expertos De Registos.com Te guiarán En la elección De tu próxima inversión Así como en el proceso De tu crédito Hipotecario Escrituración Y administración Más de 2.000 clientes Respaldan el trabajo De Registos.com Pido cesaría Costo cero En www.registos.com Y comienza a proteger Tu futuro Y el de tu familia ¿Necesitas importar O exportar productos De cualquier parte del mundo Y sin moverte A tu escritorio? Lía Global Es tu solución Desde la búsqueda De un producto Hasta la entrega En tu bodega Buscando la mejor opción Y rentabilidad Para tu negocio Asesoría Agenciamiento de dinero Logística y transporte Distribución Y seguros de carga Lía Global La solución logística Que estás buscando Para tus operaciones Internacionales www.liaglobal.cl Y escúchame bien ¿Tienes millas aéreas Acumuladas Y no tienes intención De usarlas? Bueno, en KM Millas Te las van a comprar Al mejor precio del mercado No esperen más Entra hoy a KM Millas.cl Y véndelas Antes de que la compañía aérea Las elimine KM Millas Es la mejor manera De rentabilizar Tus millas acumuladas Y recuerda Seguir a KM Millas En todas tus redes sociales Ya Póngame de nuevo Por favor Esa graph Que tenía en el wall Póngala Ahí está ¿Cómo se llama La persona que convoca? Una funcionaria de gobierno ¿Cómo se llama? Una funcionaria de gobierno Gabriela Cortés convoca Invitamos cordialmente A Gabriela Valdez A Sin Filtro A que venga un día Gabriela Cortés A que venga A que venga Sin Filtro Un día a compartir con nosotros Tiene que pedir Día Administración Vocera del acto por Boric La gente no quiere que se repita Lo mismo que el 73 ¿Tiene algo más? Esta es la Kinchala Colorada Se llama en Twitter ¿No? Kinchala Colorada ¿Están convocando otra cosa más? Ahí está Marcha contra No, por Dios Sábado a la misma hora No, cortenla ¿Y por qué no se fultan en el mismo lugar? No, 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 no Pero estos de dónde los sacan No sé de dónde Hay gente que fuma cosas fuertes en este bahía Andrés Andrés Ignacio ¿Qué te parece esta? A ver A mí me parece un poquito Sí, yo no lo haría Me parece un poquito de mal gusto ¿Usted conoce a la Gabriela Cortés? No, no, no Tengo el gusto Pero no me parece Me parece un poquito de mal gusto Políticamente creo que Es una cuestión normal Más o menos que Las distintas fuerzas políticas Convoquen No, no Pero bueno Pinochet lo hizo así en el 87 Pero bueno Pero era fascista Perdón Ignacio Pero yo la última es que me acuerdo De algo tan bananero como esto En democracia no me acuerdo Que además por nada Porque no veo dónde está La posibilidad de una destitución Dónde hay una acusación Constitucional contra el presidente Dónde los tanques Se pasan Si el presidente fue a inaugurar Los zapatos del presidente Allende El día 11 No pasó nada Pero lo que te quiero decir Es que yo esto Esto tan bananero Aquí me podrá corregir Tomás Quizás que tiene más memoria Esto yo me acuerdo De Pinochet llegando de Fiji O sea Llegando de Filipina Cuando destituyó a Cubillos Con la entrena Y de Allende Pero vuelvo Me acuerdo de eso De algo tan bananero como esto No recuerdo Ni con Elwin Ni con Frey Ni con Lagos Ni con Bachelet Ni con Piñera Una cosa tan bananera como esto Pero vuelvo Para poder terminar Ya dale Me parece un poquito De mal gusto Si yo lo haría Pero en definitiva Creo que las distintas fuerzas políticas Los liderazgos políticos Tienen el derecho De convocar No sé Toda su adherente Y eso se hace recurrentemente Y cada vez que hay un acto político De hecho a manifestación Cada vez que hay Yo creo que no es de mal gusto Pero aguántame Aguántame Por favor también Creo que es un riesgo Para el gobierno Que es lo grave Eso claro ¿Cuál es el riesgo? Es grave En un saldo de distintos aspectos ¿El riesgo es que lo vaya a hacer después? No, yo creo que A ver Estas cuestiones Porque están más Que una manifestación espontánea Hay unos buses contratados No, nunca ha sido así Harto choripán Nadie llenó No sé Ustedes son más Con más experiencia que yo Pero en los años recientes Nadie llena el caupolicán sin buses ¿Ya? Todos los que hacen actos grandes Nadie los llena sin buses Entonces Y esta cuestión No va a ser la excepción El riesgo Primero Hay un riesgo Efectivamente Que la cuestión se vea Más o menos pasada No lo van a hacer En segundo lugar Hay un riesgo Eminente De violencia O sea Pasó La última vez Que ocurrió esto Fue hace un par de semanas atrás Nomás Que la moneda En un momento No es cierto De los que nos tienen acostumbrados De estas ideas geniales Autorizan El paso de la romería Por el lado del palacio de la moneda Y genera Un tremendo Una tremenda complicación Y espero que Este día pasado No pase aquí Pero creo también Darle tanta ínfula Generar Un cuestionamiento Político Y a veces hasta estético A una cuestión Que me parece Natural Y del todo democrático Que ocurra Pero no en este contexto No en el contexto De riesgo Que no pueden No pueden poner al presidente Y exponerlo de esta manera Ignacio Yo en este pasado voy a estar contigo Acá Acá hay una responsabilidad Porque ¿Quién es el padre de la guagua? Sí, por supuesto ¿Quién es el padre De la manifestación? Para que se entienda ¿Quién se está haciendo cargo de esto? Nadie No, no, se están dando las manos Socialismo democrático Como dice usted amigo Los apoderados de De los rubras De los rubras Los apoderados de los rubras Esa es una frase de usted Por eso se la quiero valiar Gracias Están diciendo que justo ese día Justo ahora Todos los dirigentes De socialismo democrático Partido Socialista El PPD Tienen actividades agendadas Que son irreemplazables O sea se están desmarcando Esto sin duda Ignacio Es un desmarque Por parte de socialismo democrático El problema es que A pro dignidad A pro dignidad Que es un poquito más irresponsable Que son los cabros Un poquito más chicos Que de repente son más inmaduros Están poniendo riesgo El presidente de la república Porque tu estándar ¿Cuál es tu estándar Para determinar Cuándo una manifestación Va a ser conforme A un criterio de éxito ¿Cuánto es la gente Que tú tienes que sumar En la clase de la constitución En Frente a la moneda Para decir que el pueblo Está con Gabriel ¿Cuál es tu número? Unos 10.000 No, no Es que ¿Cuál es la cifra? O sea que estos compadres No están Y están mil personas No, pero cuando Ignacio Dice que esto es de mal gusto Yo quisiera añadir algo Esto es irresponsable Esto es algo muy característico De una izquierda más puritana Que le gusta hacer el culto A las personas ¿Cachai? Y yo creo que eso es Extraordinariamente problemático ¿Ya? Complica la propia izquierda La propia centro izquierda Evidente Pero el culto a las personas Y además obviamente Está de por sí El culto a las personas Como ocurrió hace poco También en Venezuela Ojo con Maduro Que empezaban las marchas Y que hacía la oposición Una contramarcha Y se empezaban a generar Situaciones que podían llegar A la confrontación Pero es evidente que el Sato Vaya a tener confianza Es muy irresponsable Yo discrepo en parte con Andrés Por una razón Esto no es el PC Esto es Pablo Paré En el equipo de comunicaciones Del gobierno Aquí estamos con Cuento Esta es la misma gente Además este acto lo hicieron Hace poco tiempo atrás En la plaza de la constitución Tenemos un amigo común Es común ¿Sabes por qué? Porque es el amigo De unos amigos míos Entonces la verdad Ellos me piden Que yo no lo trate mal Entonces la verdad Las cosas que yo le digo Lo voy a tratar El doble de mal Pero dice Se lo digo de otro modo Porque en el fondo Esto es lo mismo que hicieron En la plaza de la constitución Hace unos meses atrás Ustedes se recuerdan Fue exactamente igual Y no lo resultó Fue el del Winnie the Pooh Que apareció con el Winnie the Pooh Si yo lo que quiero decir Es que Boric tiene un problema De branding Tiene un problema de identidad Porque la han ensayado todas La han ensayado todas Y el gran problema que esto tiene Eventualmente es que hasta el día de hoy Lo único que arrea Es la minoría Que hoy día es el grupo duro del gobierno Que un 28% Lo que uno quiera Y el problema que tiene Ese 28% Que no se mueve así No se mueve en función De esta lealtad personal Que está en riesgo Por así decirlo El presidente de la república Que tenemos que ir a defenderlo Están en otra Hoy día el PC está dedicado A Sierra Bella En Santiago A defender a Jadwe A tratar de llegar A instalar su directiva No está dedicado el PC A Boric Tomás Cuando te ponés serio Cuando te ponés serio Cuando te ponés serio Te ponés fome Pero déjame En simple Me gusta el personaje serio En síntesis Yo lo que me pasa a mí Que termine Tomás Que termine Tomás Que termine Tomás Boric no está en la foto No es que se pone profesor Si me gusta muchachos Muchachos del medio Boric no está en la foto Si ese es el problema No solamente no está en la foto Interna en Chile No está en la foto en la región No está en la foto No está en la foto En ninguna parte Chile no está en la foto Ese es mi problema Entonces Tomás Te felicito Porque me gusta Me gusta este tono que tenís Porque el tono profesoral Que te queda muy bien Muy amable Te lo estoy diciendo en buena Bueno si lo tengo en buena Pero lo que quiero Déjame terminar El problema del branding presidencial Es que hay un problema Con un gobierno de minoría Que se quiere identificar así Porque hasta ahora Se entiende esa hegemonía En la izquierda Se entiende que hay una izquierda Que se quiere dominar Al socialismo democrático A todos los otros grupos Y para serte sincero Dominarlo Ponerle el pie encima Eso se entiende Pero lo que les va a pasar Les va a pasar Para que no crean Que uno está haciendo profecías De mala leche Solamente al otro lado Lo que les va a pasar Lo mismo que le pasó A la izquierda francesa Se desploma Se desploma Se vuelve el quinto lugar Porque la verdad Las cosas que no tienen Sobre lo cual girar Te fijas No tiene un problema De identidad Tiene un problema Efectivamente de motivación Tiene un problema Efectivamente de para qué ocurre Y es ahí donde esta cosa Se vuelve infantil Te fijas Y es donde se vuelve Una cosa de decir Para qué está este acto La única que le va a servir A la única le va a servir Pero lo dije hace un rato atrás Es a la irasi haschler A mi chinchocita Que va a llegar De rouge sauvage A mi chinchocita Que va a llegar Para que vean Que no es solamente a ti A mi chinchocita Que va a llegar De rouge sauvage De rouge sauvage Con el objeto De llegar y saludar A todas las fanaticas ¿Eso qué sirve? Salecera ¿Te fijas? La primera dama De construida A ver ¿Qué tiene de atrás? ¿Puedo decir algo Como el último? Muy breve Esto va a aparecer La marcha de Boric Va a aparecer Los violinistas del Titanic Eso van a aparecer ¿Y saben cómo? ¿Y saben cómo? ¿Y saben cómo? ¿Y saben cómo? ¿Saben cómo prueban Los micrófonos Los de RD Y los de Frente Amplio Que están preparando Los micrófonos Prueban así A los 1, 2, 3 Robando, robando, robando Eso nomás Ya, a ver Euge Euge Hay una Hay una Seleccioname Seleccioname Una Metió uno bueno Metió uno bueno Seleccioname Una parte De la declaración De la entrevista ¿No? De la que está organizando La vocera De Gabriela Cortés Ahí está Déjame Muchachos Déjenme leer por favor ¿Creen Creen que el presidente Enfrenta un cuadro similar A Allende? Le pregunta a la periodista Ella responde Hay una derecha dura Sedienta de poder No tengo duda Cuando ellos Llaman a hacer Un golpe de estado Historiadores Han recordado Que los últimos En recurrir A las contracciones Masivas Fueron Allende Y Pinochet Que nos comparen Con Allende No nos molesta Porque también Se juntaron ciudadanos Que querían apoyarlo Con el dictador No Porque no estamos Llamando a inventar cosas O crear falsas sensaciones Ni llamar A matar O desaparecer Saludos a mis auspiciadores Quedaste muy arriba Con ese chiste No me cuente ninguno más El 4 de septiembre No, no Con ese vamos a viña No, no Con ese vamos a viña No, no No me cuente más El 4 de septiembre Entérate quién y cuánto Te debe en tiempo real Gracias a un reporte En línea de primer nivel Visita Dubin.com Y pide tu demo Absolutamente gratis Tu casa Se merece El cielo Pero el mejor Skypanel de Revestic Panel cielo Antihumedad Antitermita 100% impermeable Retardante del fuego Y testeado Para darte mayor seguridad En todos tus proyectos Ya lo sabes La mejor manera De encielar De forma rápida Y efectiva Es con el skypanel de Revestic Revestic.cl Piensa inteligente Construye Inteligente Me queda poco parece A ver ¿Alguien quiere Alguien quiere decir algo Por lo del sábado De la marcha El Cris Para cerrar Dejar en claro que Por lo menos yo no voy a asistir No, definitivamente ¿Por qué? Porque me parece Me parece extraño Me parece extraño Que supuestamente La ciudadanía Quiera apoyar A Gabriel Boric Me parece extraño Cuando la molestia Son hacia Gabriel Boric Cuando tú ves que por ejemplo Los homicidios han ido aumentando La violencia han ido aumentando Las violaciones han ido aumentando Los robos han ido aumentando En cierta manera Te das cuenta O sea Cómo vas a apoyar A alguien Que no está haciendo nada Por eso Entonces definitivamente No vamos a estar ahí Francisco Usted vao No, muy corto No, de ninguna forma Yo repetidamente he dicho Que no soy oposición de izquierda ¿Quién va? Es porque es con la fuerza De los trabajadores Que finalmente Pueden obtener cambios sociales Pero con una movilización Seudo ciudadana espontánea Creo que no vamos a llegar A ningún lado Es la fuerza organizada De los trabajadores La que efectivamente Puede lograr grandes cambios Me ofrezco para ir Como notario de sin filtro Ah, para ir de notario Ya, perfecto Ignacio Augusto Va a ir a cubrir La marcha de apoyo El banderazo Del presidente de la república Y esto La tercera PM Me da la impresión Hoy día en la tarde Marcha de apoyo A Burich Divide al oficialismo Y la moneda Y la moneda No descarta La presencia Del mandatario Ah, no No, aquí sí Aquí sí Aquí sí que la tesis De Tomás Es completa Es completa Y absolutamente Cierta Este es el punguerío Y la rasquería De Pablo Paré Aquí Pablo Paré Este Aquí Aquí Paré Te titulaste Aquí te titulaste O sea Esto Debe ser lo más rasca Y bananero Que podía inventar O sea De verdad Desde el Winnie the Pooh Que no veíamos Pero ya por último El Winnie the Pooh Inocuo Pero esto Estáis poniendo en riesgo Al presidente Yo que tú Si no querís que te saquen El lunes en la mañana A la pega Esto es Esto es Cristina Fernández Esto es lo más ordinario Este va a ir mi amigo Que es mi amigo Que me contigo Un perrito Hola, ¿cómo estáis? Este es el perro matapaco Que va a ir a la concentración ¿Cierto? Que después de la marcha Va a quedarla embarrada Y le van a echar la culpa Por supuesto A los anarquistas Y ultraderechas Ah, que le gustó A que le gustó ir mucho Estufó a la casa De Boris Y se comió ¿Qué tenían que comer? Un brownie Nunca Ah, no Que se comió el brownie No conocen la historia Muchachos Tengo que despedir el programa Del día de hoy Les doy las gracias A todos los que estuvieron presentes Del programa Íbamos tan bien Íbamos a Viña Y ahora ¿A dónde? El Festival de la Carne y la Leche Ya Despido a la gente Que estuvo el día de hoy Muchas gracias Tomás Por venir al programa Invitado cordialmente siempre Muchas gracias André Muchas gracias Ignacio Muchas gracias Francisco Muchas gracias Pancho Cría, le emparte Muchas gracias Arturo Muchas gracias a todos ustedes Nos vemos mañana Que estén muy bien Chau U-Bike X55 Plus Romper lo establecido nos mueve Cotiza el tuyo en bike.cl Mantensión y asistencia ejecutiva de flotas Hazla en autoexpertos.cl Estoy en quiebra.cl Libérate de tus deudas Y haz borrón y cuenta nueva Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl Antes el clima era incontrolable Hoy lo controlas tú Cone, expertos en climatización LIA Global Experiencia en comercio internacional y logística integral Centro Oftalmológico Red Laser La solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción Reistock.com La cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado Visítanos en Reistock.com Mientras algunos te avisan de robos En Te Observo Los evitamos Revestimientos Revestig Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más en Revestig.cl Automatiza tu proceso de cobranza con Doomit Y recibe tu dinero a tiempo www.doomit.com PeopleWork Somos la solución digital para la gestión de personas Conversemos en PeopleWork.cl Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive De Marley Coffee Presentaron Sin Filtros No 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 ¡Gracias!